Perfecto, además acabo de encontrar la opción de grabar en esta computadora y no en la nube, con lo cual ya voy a resolver un problema del programa que tuve la semana pasada. Bien, la clase de hoy... Voy a compartir pantalla primero. La clase de hoy está destinada a la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas, ya mantengo la misma... Ahí está. Mantengo la misma imagen de Habermas de la semana pasada. Se supone que la clase teórica es número 9, pero nunca me acuerdo si seguimos ese mismo orden. El argumento de la clase. Bueno, acá hay un tema importante. En general, en todo el programa de la materia, o por lo menos desde la unidad 2 en adelante, cuando empezamos a hablar ya de ciencias sociales, nosotros hemos dado una doble discusión. Una discusión respecto de la ontología social, es decir, de qué es lo social, qué está hecho lo social, qué es el ser social. Es básicamente teoría social, teoría sociológica. Y sobre la base de esos argumentos, un segundo nivel de discusión es el epistemológico. Es decir, una vez que tenemos una definición de qué está hecho lo social, pasamos a una discusión sobre cómo estudiar lo social. Esto Schultz lo explica con mucha claridad, y de ahí en adelante seguimos con el resto de los autores. Bueno, Habermas mantiene esa misma idea. La teoría de Habermas es una teoría de la modernidad y del contexto contemporáneo, mega, meta, teoría, enorme, se usa para todo, todos discuten con Habermas, además. Así que van a verlo muchas veces a lo largo de la carrera. No sé si siempre lo van a ver con simpatía, o muchas veces lo van a ver para criticarlo. Entonces, esta super teoría de Habermas, el argumento que vamos a dar nosotros, también tiene un argumento de tipo ontológico, en el nivel ontológico, y un argumento en el nivel epistemológico. En el nivel ontológico lo que vamos a discutir es el concepto pragmático de racionalidad. Quienes estuvieron en la clase anterior recordarán que ese fue el eje de la discusión respecto de la escuela de Frankfurt, lo que diferenciaba la propuesta de Habermas respecto de la propuesta de Adorno y Horkheimer. Había una crítica implícita que hacía, implícita no, explícita, una crítica, que hacía Habermas en la teoría de Adorno y Horkheimer, que era que asociar racionalidad a racionalidad instrumental era un error que conducía a la imposibilidad de la crítica. La crítica, al volverse en contra de la racionalidad, entraba en un callejón sin salida, desde la perspectiva de Habermas, y entonces para poder sostener la teoría crítica era necesario reelaborar el concepto de racionalidad. Algo de esto vimos en la clase pasada, y está en el texto de Leyva y Madureira, recomiendo que lo revisiten ahora, porque les va a servir. Eso es parte del nivel ontológico de Habermas. Para dar ese argumento, Habermas va a hablar de un concepto que se llama pretensiones de validez, que es un concepto muy importante, en los apartados que tenemos no ofrece ninguna definición, pero vamos a tratar de dar una definición nosotros. Y en el mismo sentido, va a haber un argumento fuerte de Habermas, que no está en ningún autor previo, que tampoco está en Adorno, y Jorge Heimer, en la teoría crítica, que es esta idea. La idea de que las cuestiones de significado son indisociables de las cuestiones de validez. Recuerden todo lo que vieron con Schutz sobre la comprensión. Schutz plantea la discusión que tiene con Nagel en el texto que vieron para prácticos, por ejemplo, Schutz le dice a Nagel que no hay observación sin comprensión. Recuerden que nadie puede ser un observador sin asignarle sentido a lo que observa, sino que la comprensión viene primero, y la observación es un recorte de la comprensión. La forma de tener experiencias en la vida cotidiana está da por la comprensión, no por la observación neutra. Por eso dice Schutz. Lo que va a decir Habermas va a agregarle una capa más a esta torta sociológica, que es la idea de que toda comprensión exige un posicionamiento sobre la validez de esa acción. Para comprender una acción yo tengo que tomar postura por la validez o invalidez, por la racionalidad o irracionalidad de esa acción. No puedo comprender si no tomo una posición sobre esa acción que trato de comprender. Esto es en el nivel ontológico, es decir, esa es nuestra práctica cotidiana. En nuestra práctica cotidiana, juzgamos, criticamos las acciones que se nos presentan, y es necesario para comprender. Cuando Habermas establece ese argumento, y dice la sociedad funciona así, la interacción social funciona sobre la base de la crítica, ahí puede pasar a su argumento metodológico, que va a ser la idea de objetividad sin neutralidad valorativa. La neutralidad valorativa no es deseable, no es posible, pero eso no quiere decir que no pueda haber un discurso científico objetivo. Sí puede haber un discurso científico objetivo, pero esa objetividad no tiene que ver con la neutralidad valorativa. Tiene que ver con otra cosa. Básicamente va a tener que ver con la idea de interacción para Habermas. Pero eso hay que desarrollarlo para llegar ahí. Entonces ahí son básicamente las dimensiones de lo que vamos a ver. Este es un PowerPoint cortito, porque cada diapositiva exige mucho desarrollo, entonces no es como el de la clase pasada, que era súper detallado. En fin, bueno, estaba tentado a preguntarle si se entendió, pero no se entendió nada, porque recién es una introducción de algo que no se entiende, pero continúo. Racionalidad. Vamos a ir al primer punto que dijimos en relación al nivel ontológico del argumento de Habermas. En relación de racionalidad. Bueno, Habermas va a decir, mi concepto de racionalidad va a ser distinto de casi todo el mundo. En primer lugar, la racionalidad no es un concepto metafísico. Metafísico nos referimos a la filosofía del siglo XVII, XVIII y XIX. En la clase anterior hablé de Kant, y la crítica de la razón pura, y ahí el título de metafísica. Todo lo que es especulación filosófica no entra. La racionalidad no puede ser un concepto de la filosofía como especulación. No. No se puede basar en una categoría de la conciencia, como pensaba Kant, con el cual me extendí largamente la vez pasada, o como una categoría de la historia, que la historia tiene un desarrollo consciente. Eso es Hegel y es Marx. Recuerden que tanto en Hegel como en Marx había una filosofía de la historia. Es decir, había una racionalidad histórica, que era dialéctica, que era una racionalidad basada en contradicciones, pero esas contradicciones seguían una línea. Que uno si encontraba esa línea, encontraba la clave de cómo era la historia, más o menos. Eso para Abbas es especulación filosófica, es especulación metafísica. La racionalidad no se puede basar en un concepto de esas características. No es algo que puedo pensar y no puedo conocer. No. Por eso no va. ¿Qué le pasó a los que descreyeron de eso? A Popper, a Karnap, etc. Redujeron el concepto de racionalidad a una única dimensión de la racionalidad, que es la lógica medios y fines. La racionalidad con arreglo a fines, la acción racional con arreglo a fines de Weber. Es racional toda acción donde se eligen los mejores medios para alcanzar un fin. Ahora, ¿quién pone esos fines? No se sabe. Toda la discusión de la teoría de Esther, por ejemplo, de Olson, de toda la gente que leyeron, Kohl, etc., se basa en que los fines ya vienen dados, cada uno elige los fines que quiere, no nos metemos en eso, no sabemos cómo. No sabemos los medios para alcanzar los fines, cómo aparecieron ahí, están ahí. Lo único que podemos definir como racional es la selección de los medios para alcanzar un fin. Ya vimos en la clase anterior, y en el texto que tiene de Eva Madureira, que ese tipo de racionalidad es una racionalidad muy estrecha, está históricamente determinada, representa a un bloque social en un contexto histórico determinado, es decir, básicamente es una racionalidad burguesa, representa una idea de dominio sobre la naturaleza, de dominio sobre un objeto, y la teoría crítica se dedica a mostrar que esa racionalidad es insuficiente. ¿Es una acción racional? ¿Una acción racional qué es? Bueno, desde esa perspectiva, una acción racional es una acción que elige los medios más eficientes para alcanzar un fin. Todo lo que vimos con Esther. Ahora, eso deja afuera un montón de variables que deberían ser objetos de crítica. Bueno, eso es todo lo que vimos con Adorno y Horkheimer. Por ahí lo dice, la donación de racionalidad basada en la relación entre medios y fines es ideológica. Es decir, eleva al rango de una racionalidad universal a una lógica, a una forma de pensamiento históricamente determinada. Bien, entonces Abormas dice, eso tampoco puede pasar con la racionalidad. Ahora, la tercera opción es lo que hicieron Adorno y Horkheimer, que es decir, toda racionalidad es ideológica, entonces la crítica tiene que criticar a la racionalidad, porque es un nuevo dogma, es un nuevo mito, una nueva forma de opresión, de dominación. Dice Abormas, bueno, tampoco funciona eso. El camino elegido por Adorno y Horkheimer deja sin argumentos a una teoría emancipatoria que se fundamenta en una teoría social. Es decir, para Abormas, una teoría emancipatoria debe ser una teoría que no es filosófica, es sociológica, y que mantenga una noción de racionalidad. Vamos a llegar a la propuesta de Abormas. Una definición crítica y postmetafísica de la racionalidad basada en el principio pragmático. A la perinola, que es todo esto que estamos diciendo, no se asusten, vamos a ir por partes. Pero básicamente Abormas tiene que encontrar en otras teorías que no son la teoría crítica, que no es el marxismo, la versión marxista de la teoría crítica, de que alimentara esa teoría de otras que encuentre por ahí, para encontrar una definición nueva de racionalidad. La clase pasada vimos un intento de esto. Dijimos que toma el pragmatismo, dijimos que toma, en particular, la noción de George Herbert Mead, la distinción entre trabajo e interacción. Ahora ya no vamos a hablar de esos dos conceptos, vamos a enunciarlos tal como los plantea Abormas, racionalidad teleológica y racionalidad comunicativa, pero en principio tenemos una introducción ahí de qué se trata la cinta. La primera cosa importante que quiero señalarles es lo siguiente. Para haber más... Porro, es que me siento bien. Para haber más la racionalidad, tiene que ver con la relación entre dos conceptos. La acción y el mundo. Bueno, vamos a leerlo y después les digo lo que explico. Acción. ¿Qué es una acción? Es una manifestación simbólica por la cual un actor entra en relación con al menos un mundo. ¿Qué es el mundo? La constitución de la experiencia y la interacción. Es al mismo tiempo un horizonte a temáticamente dado y una totalidad cuyos componentes son tematizados. A la repitación. Bueno. ¿Qué es esto? ¿Qué está hablando esta gente? Bueno. Vamos a empezar por el principio. Habermas parte de un criterio de acción cercano a lo que vimos con Beber, Schutz. Bueno, finalmente Riker, Habermas tiene una idea de acción que no es la acción subjetiva como pensaba Beber. Recuerden que en la clase de agencia de estructura nosotros dijimos que la definición de Beber cerraba, sesgaba el análisis de la acción a un análisis individualista de la acción. ¿Sí? El dueño del sentido de la acción, el dueño de la racionalidad de la acción era el sujeto. El sujeto que actuaba. Dijimos que esa perspectiva la seguía Schutz, la seguía Esther también, y tiene una especie de idea del sujeto monológico. Digamos, está el sujeto, el sujeto tiene la idea de lo que quiere hacer, lo hace, etcétera, etcétera. En Schutz, que es un actor mucho más complejo, bueno, y también en Beber, que es el alfa y el omega de las ciencias sociales, es un poco contradictorio, porque ni Schutz ni Beber piensan al sujeto solo. El sujeto forma parte de una comunidad que interactúa. Bueno, sin embargo, Schutz sigue siendo un individualista, partiendo de esta noción de acción, y entonces hay que hacer una serie de relaboraciones, sobre eso. Pero básicamente la idea es, la acción, por ejemplo, en Esther, en la teoría de la acción racional, tenemos al sujeto solo, que quiere lograr algo, y el mundo es una entidad objetiva que está compuesta por oportunidades y restricciones para actuar. Yo quiero lograr un objetivo, miro qué oportunidades tengo para lograr mi objetivo y qué obstáculos tengo para lograr mi objetivo. Estoy solo, básicamente. Si hay otros, son competidores. O sea, si hay otros, se dividen de la misma forma entre los que son un obstáculo para lo que quiero lograr y entre los que son una herramienta o un medio para lograr mi objetivo. Ahora, la teoría de Schutz es un poco más complicada para pensar eso. Piensen, por ejemplo, el concepto de sentido común para Schutz, no existe la idea del mundo objetivo previo a la significación. Eso no tiene importancia. La realidad social para Schutz, recuerden la definición de la realidad social para Schutz, no es el entorno así como está, sino es el entorno tal como lo percibe el pensamiento de sentido común. Si bien en Schutz, el pensamiento de sentido común tiene un sesgo subjetivista, el pensamiento de sentido común se constituye interactivamente. Las tipificaciones, ¿recuerdan? Todo el acervo de conocimiento tiene un origen social, se construye socialmente, no es una cosa que se constituye. No hay un individuo solo, aislado, que tiene categoría de sentido común, sino que las tiene en la interacción con otros. En Schutz, ¿sí? Entonces, Habermas tiene una definición de mundo más parecida a esta de Schutz. El mundo no es el mundo objetivo pre-simbólico. El mundo es el mundo construido material y simbólicamente por la sociedad. No sería el término apropiado para lo que dice Habermas, pero vamos a usar eso. Por la comunidad. ¿Sí? Cuando digo mundo, entonces no digo el mundo natural. Digo el mundo construido socialmente, simbólicamente, significativamente. Entonces, lo que dice Habermas, que no dice Schutz, y está muy interesante, es que la racionalidad tiene que ver con la relación entre la acción y el mundo. El mundo no es como lo piensa Esther, pero la racionalidad no es solamente un tema entre los actores sin referencia a nada. La racionalidad es una relación entre acción y mundo, considerando al mundo como una entidad construida en la interacción. Lo que estoy tratando de plantear es que hay una especie de combo entre Esther y Schutz, digamos, ¿no? La idea de que la racionalidad tiene que ver con la referencia a un mundo, que eso estaría en Esther, y la idea de que el mundo no es una entidad natural y objetiva, que es lo que dice Schutz. Eso trato más o menos de orientarlo por ese lado. Entonces, si nosotros tenemos esta idea de que la racionalidad tiene que ver con la adecuación entre acción y mundo, una acción es racional cuando es una acción adecuada a una definición del mundo, ahí es donde aparece la posibilidad de pensar una idea de racionalidad que no esté atada a la racionalidad ideológica. No sé cuánto voy ni qué hora es. Tengo tiempo. Habermas, en realidad nosotros vamos a... Lo que nos interesa es una distinción solamente entre la racionalidad ideológica y la comunicativa. Ese es el tema de Habermas. Pero en este libro, en los dos volúmenes de la acción comunicativa, Habermas desarrolla cuatro tipos de acción. podemos pensar que nuestro mundo de experiencia se puede recortar de distintas maneras. Podemos encontrar dimensiones de ese mundo de experiencia y según qué dimensión recortemos, en qué dimensión de nuestro mundo de experiencia nos paremos, vamos a encontrar tipos de acción específicos para ese tipo de mundo. Insisto, todo esto es un gran rodeo para llegar a la dicotomía entre acción teleológica y acción comunicativa. Lo que Habermas va a tratar de demostrar es que la racionalidad teleológica y la acción teleológica es un tipo particular de acción, mientras que la acción comunicativa es la forma universal de acción o corresponde al mundo más abarcativo posible. Pero para llegar a eso es el rodeo de decir hay muchos tipos de racionalidad. Así que bueno, vamos a verlo. Bueno, la primera dimensión en la racionalidad teleológica hablamos mil veces, piensen en Esther, es exactamente eso. La idea de que la acción es una especie de flecha entre un estado de cosas presente y el estado de cosas futuro que yo proyecto en mi conciencia. Recuerden a Weber, yo quiero lograr una cosa y la acción es lo que va, el camino que recorre entre el punto en el que estoy y el estado de cosas que quiero lograr. Y todos los problemas que incluye la teoría de la acción racional para eso. Hay que contemplar si yo quiero llegar a un lugar determinado, qué posibilidades tengo de llegar a ese lugar, qué desafíos, qué obstáculos tengo, qué oportunidades y qué restricciones me ofrece el mundo. Ahí pienso distintos cursos de acción y elijo el curso de acción que es el más adecuado. Recordemos, es una estilización de cómo funciona el proceso decisorio en realidad, en realidad la gente no siempre hace eso, pero lo que uno puede determinar como racional es elegir el curso de acción óptimo, el mejor curso de acción. Eso está en la economía, eso es bueno. En ciencia política está en lo que se conoce como teoría de la elección racional. ¿Bien? Si nosotros pensamos que la acción es eso, es lograr un objetivo, un fin, una meta, que el mundo está hecho de esto, de oportunidades y restricciones que se pueden determinar objetivamente, entonces el mundo es, como lo dice ahí, un mundo objetivo, la racionalidad, es decir, la adecuación entre acción y mundo va a estar dada por la eficacia. Una acción es racional en este nivel de pensamiento, cuando logra sus objetivos. Dice, hay un segundo criterio para ajustar la acción teleológica al mundo objetivo, que es la verdad. Néstor está bastante tematizado, yo puedo elegir el curso de acción óptimo si la información que reuní sobre el mundo en el que voy a actuar es verdadera. Entonces, toda la discusión de la información que reunió sobre el mundo es verdadera o está corroborada y no es falsa y todo eso, que es el universo de discusiones, está en esta versión restringida de la acción teleológica y el mundo objetivo. Entonces, la relación correcta, la relación válida entre acción y mundo es cuando la acción es eficaz y cuando la información que se reúne para actuar es información verdadera o no falsa o toda la pena. ¿Bien? De esta tabla que está subida ya al campo yo voy a empezar hablando de las primeras tres columnas y después voy a pasar a las primeras dos columnas. Ahora, ese tipo de acción dice Adorno, ya lo había dicho Adorno, Horstheimer, Marx, incluso, y Weber también, ¿por qué no? Es un tipo de acción. Es una forma de pensar el mundo y una forma de pensar la acción y la racionalidad. No es la única forma de racionalidad. Ahí entra la parte donde Habermas dice algo distinto de Adorno que es que hay otras formas de racionalidad. Adorno cuestionaba eso pero decía la racionalidad es eso solo. Yo doy un ejemplo que es bastante inapropiado para un video para que quede registrado pero en clase presencial me funciona muy bien y la gente lo entiende muy rápidamente así que lo voy a volver a utilizar. Supongamos que estamos en el aula y yo elijo al azar señalo a algún alumno o alumna en general cuando es la clase presencial yo agarro una silla vacía no voy a agarro a un alumno a una persona física real y le digo a ese supuesto alumno a ese hipotético alumno usted es un pelotudo le digo pelotudo a un alumno si yo le digo pelotudo a un compañero o a una compañera de ustedes ¿ustedes qué me dirían? Dicen tiene razón es un pelotudo me dirían eso no importa qué es lo que pasó o bueno ahí está el punto si yo digo pelotudo a un compañero ¿ustedes qué hacen? ¿qué reacción tendrían? Pueden tomar el micrófono escribir hacer un gesto en el video ¿qué hacen si digo pelotudo a un compañero? no hacen nada son una sortiva el profesor lo dice pero tuve un compañero y no es motivo de nada me aplaude ah no levantó la mano Juan Cruz no entiendo el entorno pensé que me estabas aplaudiendo Juan Cruz por favor decí algo decílo Juan Cruz por favor si tenés razón te aplaudo si no no si no te miro con cara de asombro bueno ahí hubo dos posiciones alguien tomó el micrófono y dijo te ubicamos creo que entendí y Juan Cruz dice bueno depende si tenés razón o no Luis dice de esos que no lo agregas y te preguntamos por qué decía así no hablo para que no me bajen la nota dice Mauro no costo bueno ahí hay dos posturas que son muy interesantes y que muestran como la racionalidad es mucho más que la racionalidad teológica Juan Cruz sería un objetivista Juan Cruz dice bueno la acción que usted está desarrollando de decirle pelotudo a alguien es racional si es verdad si es verdadero el enunciado tal persona es un pelotudo si o sea evalúa mi acción en términos de verdad proposicional tiene razón que es un pelotudo bueno le puede decir pelotudo quienes me dicen lo ubicamos le decimos que no yo preguntaría por qué dice Adriana o Luis que le decimos que no lo agregas vamos a tomar estas dos posturas Luis que me dice que no agrega y el compañero cuyo nombre no alcancé a ver que tomó el micrófono y dijo lo ubicamos o yo entendí lo ubicamos y me pareció satisfactorio y todo lo recuerdo bueno ¿qué significa lo ubicamos o le decimos que no agregas? supongo que alguien me dice eh profesor pero ¿cómo va a decirle pelotudo a Luis? entonces yo le digo pero miren la pelotudez que acaba de hacer o decir no importa supongamos que hizo una pelotudez miren la pelotudez que acaba de hacer entonces trato de justificar mi acción en términos de verdad proposicional es verdadero el enunciado es un pelotudo que alguien me lo discuta quien me dice no agrega Luis vamos a tomar a Luis como texto Luis que me dice no agrega lo que me está diciendo Luis no me está discutiendo en el mismo plano en el que yo pretendo que evalúen mi acción yo pretendo que evalúen mi acción en términos de verdad o falsedad discútanme que el enunciado que es un pelotudo es falso Luis no propone discutir mi acción en términos de falsedad o verdad Luis propone que yo no tengo derecho a decirle a alguien que es un pelotudo es decir Luis está evaluando mi acción como inválida en un plano completamente distinto del plano de la verdad proposicional Luis está saltando a otro plano está evaluando mi acción no en relación al mundo objetivo sino en relación a otro mundo ¿de qué está hecho ese otro mundo? de normas y valores ¿sí? Luis puede perfectamente decirme usted como profesor que está violando el estatuto no sé cuál que impide putear alumnos debe haber si hicieron un estatuto entero universitario y no dice que uno no puede putear a los alumnos ¿qué pusieron ahí? bueno entonces puede referirse a una norma o aunque no haya una norma que me impida putear a alumnos seguramente hay valores que compartimos esos valores son el de respetarnos mínimamente no agredirnos etcétera etcétera entonces lo que está diciendo Luis es que mi acción es inválida no en relación al mundo objetivo sino que es inválida en relación a este mundo de normas y valores Habermas llama eso mundo social y dice que la relación entre esa acción que Habermas llama normativa y el mundo social tiene un tipo específico de racionalidad distinto de la racionalidad tecnológica es un tipo de racionalidad distinto porque como cambia el mundo el ajuste entre acción y mundo es distinto se mide con otro criterio puede ser criterio Habermas lo llama corrección o rectitud una acción correcta o una acción recta en vez de ver esto se llama racionalidad con arreglo a principios en lugar de afines yo actúo siguiendo principios no queriendo lograr un objetivo sino valiéndome de los principios para actuar yo no sé si en la carrera se sigue leyendo pero hay un texto muy famoso de ¿de quién? creo que era de Gabriel Almond ¿por qué me lo olvidé ahora? creo que era de Gabriel Almond que habla del redescubrimiento de las instituciones que habla sobre el neoinstitucionalismo un texto muy famoso de fines de los 70 donde él dice bueno por ejemplo si analizamos las instituciones estatales la teoría de la elección racional suele pensar a los organismos estatales como organismos que actúan siguiendo un fin y en realidad el Estado no funciona siguiendo un fin el Estado funciona siguiendo principios la primera pregunta que se hace un agente estatal no es ¿qué objetivo persigo? la primera pregunta que se hace un agente estatal es ¿quién soy? y depende de quién soy qué se espera que haga qué reglamentación tengo que seguir ¿sí? esto no lo inventó Almond Almond y Friedland creo que es el libro es un libro famosísimo bueno no lo inventó Almond sino que está desde los orígenes de las ciencias sociales en Kelsen la discusión de Kelsen con Weber Kelsen dice que el Estado y lo social se mueve por una lógica que es la lógica de la imputación que es ¿qué se espera que yo haga? no ¿qué es lo que me conviene hacer? ¿qué es lo que quiero lograr? ¿qué se espera que yo haga? yo tengo que actuar según se espera de mí es todo un universo distinto una gramática distinta de la gramática de los objetivos ¿sí? vamos a seguir en el ejemplo y después vamos a recapitular y a preguntar ¿no? vamos a seguir con el ejemplo que me están peleando porque le dije pelotudo a un compañero supongamos que me dicen yo digo es un pelotudo me dicen no, ¿cómo va a decir eso? es una barbaridad bueno, tienen razón está mal decirle pelotudo a la gente ahora me hizo calentar es tan pelotudo que me hizo no me salió se me escapó pero que es muy pelotudo tan pelotudo que me hizo salir que diga algo que no corresponde eso es un tipo de justificación también ¿en relación a qué estoy justificando mi acción? yo no estoy diciendo es efectivamente un pelotudo o no no estoy pidiendo que juzguen mi acción como una acción correcta porque estoy admitiendo que es una acción incorrecta pero estoy diciendo que esa incorrección se justifica por algo alguien está escribiendo ahí vamos a buscar reaccionar de otro dice Bianca sí, sí el otro me hizo reaccionar pero yo estoy diciendo yo les pido les pido que evalúen mi acción como una como que se me escapó en referencia a qué lo estoy diciendo en referencia a mi propio mundo en referencia a mi estoy pidiendo que evalúen mi acción como la manifestación como la expresión de un estado de cosas internos estoy diciendo me enojé me desbordé entonces estoy pidiendo que lo referencien no con el mundo exterior no con el mundo de normas y valores sino con un mundo interno subjetivo ¿sí? con un mundo de sensaciones si quieren este ay para el próximo Pablo Ponte voy a poner una foto de Sandro para esto directamente pero estoy pidiendo que la relación con un mundo ahora mismo habla de un mundo de sensaciones y un mundo de vivencias ¿sí? pero el mundo de sensaciones queda buenísimo este yo tengo una predisposición psicológica o pongan el nombre que quieran pero digo hay un conjunto de sentimientos que tengo y estoy pidiendo que evalúen la acción como una acción adecuada a ese conjunto de sentimientos ¿sí? cuando yo digo se me escapó porque me calenté estoy diciendo mi acción puede ser inválida en términos normativos pero es válida como expresión de una individualidad es válida como bueno ahora lo llamás como acción dramatúrgica como expresión ¿sí? ahora vas a usar el término dramatúrgico porque la idea la metáfora de este tipo de acción es que uno actúa su mundo de vivencias internas para los demás ¿sí? a diferencia del mundo objetivo que uno lo puede escudriñar está ahí es un objeto de la experiencia a diferencia del mundo social que es básicamente ético moral etc etc el mundo subjetivo al que se refieren estas acciones es un mundo inaccesible para un observador externo es un mundo que solo es accesible de una manera mediada por las manifestaciones del sujeto yo tengo que actuar tengo que poner en escena esas sensaciones ante los demás y solo a partir de esa puesta en escena esas manifestaciones son accesibles ¿alguien dijo algo? me lo estoy perdiendo como en la película intensamente bueno claro sí sí exactamente bueno es una buena la película de Sarah de Disney y es una buena metáfora de las vivencias internas hay distintas pasiones que gobiernan nuestra individualidad y esas pasiones se manifiestan aparecen el punto importante acá se dice armas es esto que estoy planteando uno no puede diseccionar a un sujeto y encontrarle las vivencias no es que la brisa panza y las vivencias están ahí no aparece muñequito de ira y qué sé yo sino que solo son accesibles a partir de la puesta en escena ahora ojo porque armas dice estas vivencias internas son accesibles a partir de la puesta en escena que es el sujeto pero eso no quiere decir que no estemos en condiciones de evaluar si la acción se ajusta o no se ajusta a esas vivencias internas no quiere decir eso a ver yo tengo una palabra yo soy toda mi familia son descendientes de calabreses y ahí me se va a decir falluto alguien ubica el término falluto en su en el argot cotidiano qué raro tanta gente inscrita que 29 participantes que no lo ubiquen Andrés te estás poniendo actitud de algo bueno bueno una persona que es acá pusieron chanta sí muy bien dice Luis es un mentiroso es un falso pero no falso como como en los emisiones de Popper yo soy un falso Arrugando la nariz es un falso es una persona mentirosa que tiene dos caras etc etc no se me ocurre un término nuevo para usar en relación a eso pero hay gente que esa puesta en escena de sus sensaciones la es tergiversa o sea existe la posibilidad de disociar la puesta en escena de lo que se está expresando que la expresión sea falsa en alguna medida existe la posibilidad para nosotros de identificar cuando esa puesta en escena se corresponde con el mundo subjetivo y cuando esa puesta en escena no se corresponde con el mundo subjetivo charlatán está bien sí 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 no se mi hermano querido y abrazo a la gente hay veces que dicen sí este se está exagerando me está tomando de boludo sí por ejemplo el uso de la expresión acá hay una parte es toda una serie de reflexiones muy interesantes que no las hizo armas que las tomó de un seguidor de Schutz que es Irving Goffman que tiene un librito buenísimo que se llama la presentación de la persona en la vida cotidiana Goffman en ese libro alguien más embustero sí pero básicamente la palabra falluto o yo por lo menos como la uso no es tanto que es un estafador sino que es una persona que finge su afecto su afección por las personas finge afecto falso falso sí exactamente bueno me estoy yendo demasiado con esta acción de matrícula pero quiero explicar esto nosotros tenemos la acción de poner en escena un conjunto de vivencias de un mundo subjetivo entonces hay una relación entre una acción y un mundo este mundo subjetivo tiene dos características que son que uno no puede que son propias de ese mundo una es esto de que no no se puede acceder si no es a través de la puesta en escena pero eso no significa insisto que ese mundo sea solamente si solamente se puede ver a través de la puesta en escena uno podría decir siempre la acción matrícula se ajusta al mundo subjetivo yo digo no no siempre se ajusta esto lo dice Habermas lo retoma raramente de Goffman porque Goffman dice uno pone en escena su subjetividad frente a los demás no actúa para los demás es un actor de su propia subjetividad frente a los demás ahora cuando uno actúa no todo lo que muestra es lo que quiere mostrar esa actuación no es solamente estratégica no todo el tiempo uno muestra lo que quiere uno muestra un montón de cosas que no quiere mostrar aún cuando mantenemos la metáfora del actor que está actuando no todo lo que se actúa es una puesta en escena pensada para ocultar o para disimular lo que hay atrás se puede acceder a contenidos del mundo subjetivo que el actor no quiere mostrar y entonces se puede efectivamente comparar lo que el actor está mostrando se corresponde o no se corresponde con ese mundo subjetivo no es inaccesible completamente el mundo subjetivo dice Habermas esto en la vida cotidiana lo conocemos sabemos de qué se trata sabemos que la gente puede querer engañar que la gente se puede auto engañar así que la gente dice no esto es así pienso positivo 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 y bien no en Seinfeld no sé si alguien vio Seinfeld cuando es muy vieja ya pero es todo en el universo hay un capítulo que tiene una técnica que para no explotar que es decir serenidad serenidad ahora serenity now y se calma y después está estallando por el aire bueno no es que uno puede instrumentalmente cambiar cosas del mundo subjetivo el mundo subjetivo está ahí y se expresa a partir de la extracción pero la extracción parece algo así como una puesta en escena el ajuste la adecuación entre la acción dramatúrgica y el mundo subjetivo tiene un nombre que acá le puse autenticidad creo que en el texto está como veracidad depende de la traducción depende en qué libro depende en dónde se pueden usar términos distintos pero básicamente hay esta idea de autenticidad o veracidad es cuando la acción dramatúrgica se ajusta a los contenidos del mundo subjetivo ¿sí? hay mucho más para decir de todo pero quizá recapitulo y después volvemos entonces partimos de la idea de que racionalidad siempre era racionalidad con arreglos afines y nos damos cuenta de que en realidad nuestra experiencia encuentra mundos de sentido gramáticas universos semánticos diferentes donde una forma de representarnos el mundo y la acción es lograr fines otra forma de representarnos el mundo y la acción es seguir valores y principios y una tercera forma de representar el mundo y la acción es expresar el mundo interno de vivencias el ejemplo que di contiene el cuarto tipo de acción que es la acción comunicativa y que conecta a las otras tres acciones ¿por qué? porque la discusión el caso de que estuviéramos efectivamente discutiendo sobre la acción de decirle a alguien pelotudo se movió entre planos en la discusión nosotros no nos pusimos en un plano y estábamos incapacitados de movernos nos movimos entre los tres planos yo dije evalúen mi acción como correcta en términos teleológicos dije no nos abstenemos de hacer eso y vamos a evaluar la acción como incorrecta en términos normativos dije bueno acepto que es incorrecta en términos normativos pero concédanme que es una acción válida en términos subjetivos al menos esa negociación sobre cómo considerar la acción es una negociación al mismo tiempo por el sentido de la acción y es una negociación al mismo tiempo por la validez de la acción esa negociación es la acción comunicativa la acción comunicativa es la acción bueno básicamente por la cual nos comunicamos y que no sucede en un mundo en una dimensión particular del mundo sino que sucede en el mundo de la experiencia en toda su dimensión que es retomando a Schutz el mundo de la vida a ver más llama a ese mundo al mundo propio de la acción comunicativa el mundo de la vida estoy tomando tereré a ver el punto acá es que nosotros reconstruimos la validez y el sentido de la acción comunicándonos la acción no tiene una validez específica ¿cuál de las tres perspectivas es la correcta? los tres argumentos que ofrecimos para justificar la acción de llamar pelotudo a alguien ¿cuál de las tres formas de evaluarlo es la forma correcta? ninguna es decir se llega a la conclusión de cuál es la forma correcta de evaluarlo en la interacción no hay una forma científica a priori de establecer objetiva de establecer cuál es la definición correcta de la situación eso es producto de una negociación es producto de una negociación donde se intercambian argumentos aquellos que están tratando de interactuar en la situación tienen que ponerse de acuerdo sobre qué es lo que sucede sobre qué están interactuando y en esa ponerse de acuerdo implica cada uno trae su argumento y se intercambian esos argumentos y después más o menos se sigue sobre la base de algo que más o menos quedó convencional como que es esa la situación esa negociación ese intercambio es la acción comunicativa y tiene la capacidad de moverse entre planos y también de reflexionar sobre la posición del actor en el mundo es decir tiene la capacidad de ser reflexiva reflexiva en el sentido de Giddens recuerdan que en Giddens uno actuaba pero al mismo tiempo tenía la capacidad de pensar sobre lo que estaba haciendo pensarse a uno en la situación en la que estaba no dar por sentado las coordenadas en las cuales uno actúa sino pensar sobre esas coordenadas entonces la acción comunicativa tiene esta posibilidad y a su vez insisto sobre este punto que es clave para ver más entender qué pasó es imposible de discriminar de separar de justificar o criticar lo que pasó tomamos un ejemplo muy pago pero supongamos que toda esta situación que pasó que sucedió realmente yo pelotudí a alguien toda esa discusión supongamos que alguno de ustedes no vino a esa clase le pregunta a otro que le diga qué pasó cuando uno tiene que describir lo que pasó esta es la forma pragmática por excelencia de caracterizar las situaciones cuando uno tiene que describir la situación en esa descripción hay una toma de postura si alguien no vino me pregunta a mí qué pasó yo digo no un pelotudo me sacó ya la descripción de la acción el sentido de la acción incluye una una posición sobre su validez lo estoy diciendo lo que pasó fue tal cosa que significa en el mundo subjetivo me hizo enojar y yo me expresé y mi acción es justificada por relación a ese mundo subjetivo si le preguntan a otro le preguntan a Luis por ejemplo qué fue lo que pasó en esa clase Luis va a decir no el profesor se desubicó eso significa que ya tiene una posición tomada de ubicarlo como una acción normativa incorrecta ¿me siguen lo que estoy diciendo? es decir para comprender una acción significa tomar postura en una variable que es dicotómica sí o no sobre la racionalidad o no de la acción no se puede comprender no se puede captar el sentido de la acción si no se toma postura perdón una cosa pero yo además te pregunté por qué habías hecho eso no es que solo lo hice desde el punto de vista valorativo de la acción está bien supongo que es Luis no veo cuando sí soy Luis soy Luis perdón no puedo prender la cámara perdón no 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 porque no me aparece cuando hablan cuando toman la palabra si estoy compartiendo la pantalla no me sale el aterito de quien habla está bien Luis lo que decís si alguien va también le preguntaría creo que a Adriana le preguntaría por qué yo me acupe del por qué porque no me servía para mi argumento pero el punto es el siguiente si vos me preguntás por qué y yo te digo porque objetivamente es un pelotudo tomemos a Alberto Fernández diciendo no te insulto te describo si se acuerdan claro está bien yo estoy describiendo y yo estoy justificando mi acción en esos términos nuevamente eso va a dar un paso siguiente que es todo bien pero no incluso agrego en el ejemplo agrego una cosa yo dije se abstienen de juzgar los términos estereológicos si se abstienen porque nadie en esa discusión nadie podría decir bueno si es un pelotudo pero usted no lo puede decir es impropio decir o sea a este pelotudo no lo puede llamar pelotudo no eso está mal también entonces creo que tengo que admitir a alguien no sé cómo hacer eso bueno espero que no pero perdón pero yo lo que digo yo lo que digo es que trato de entender más allá de que digo está mal que le digas pelotudo pero ahora explícame por qué tu reacción eso lo que digo ok bueno está bien no tenemos el ejemplo yo podría dar argumentos el punto es que en cada cada una de estas de estas dimensiones son dimensiones no tienen el contenido concreto los contenidos están puestos en la situación yo hago la referencia de yo hablo en la gramática hablo en el plano de la racionalidad teleológica hablo en el plano de la racionalidad normativa hablo en el plano de la referencia al mundo subjetivo en cada situación cuando uno ofrece argumentos los argumentos no son generales son argumentos específicos mira este pibe dijo tal cosa y eso está mal es un cómo se le va a ocurrir decir tal cosa es un pelotudo o me tiró el café encima es un pelotudo mira lo que pasa no importa digamos o sea no importa para el ejemplo pero sí importa porque en realidad lo que dice Abbas es que lo que lo que de verdad intercambiamos son argumentos los argumentos son históricos son contextuales dependen de la situación uno se hace cargo de los argumentos yo argumento una cosa es responsabilidad mía ese argumento si otro me contraargumenta es responsabilidad el otro mientras que el criterio de racionalidad es universal el criterio de racionalidad lo que se llama pretensión de validez lo voy a seguir con eso es universal pero cada uno le pone argumentos a eso entonces no le di bola lo de por qué porque es una demora en lo que usted está hablando de presentar todo es un por qué por qué hizo esto y por qué es un pelotudo bueno pero eso no me satisface usted no está no tiene derecho a decidirme bueno me equivoqué pero me me tómelo como una expresión sincera de mi vivencia bueno está bien pero no lo haga más ahora mi punto posterior era para describir la situación para acceder al sentido de la acción yo necesito ubicarme en uno de esos planos y tomar postura por sí o por no decir el profesor se desubicó es tomar postura en el plano de la norma y decir que está mal decir este pelotudo me sacó es tomar postura en el plano subjetivo y tomar la acción como válida ¿no? el ejemplo tiene muchas anistas hay motos muchísimos ejemplos pero pero mi punto es que más o menos muestra intuitivamente que efectivamente uno toma postura cuando cuando discrimina un aspecto toma postura y el sentido y la posición que se toma no se pueden separar para armas son indisociables uno puede suspender momentáneamente la pregunta por la validez de la acción pero la norma es una suspensión es decir es momentáneo en definitiva uno tiene que tomar posición sobre 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 el sentido de la acción ¿sí? y sobre la validez de la acción bueno yo quiero hacer una pausa y seguir discutiendo con ustedes esto porque tengo la sensación de que me repito y repetirse no ayuda en nada porque si digo lo mismo no se entiende tendríamos que ver qué no se entiende qué reacciones hay y yo seguir hablando hasta que alguien no diga algo yo no voy a continuar es obligatorio dejó de compartir pantalla no sé si fue no lo podía no lo podía pero nadie quiere decir nada sobre esto lo último que me quedó es que me dijeron charlatán y embustero me siento un poco cada vez que miro el chat leo charlatán y embustero ¿qué hice? tengo la reacción ¿qué pasó? ¿qué hice? se entendió gracias bueno, sigo entonces ¿qué venía después? ah, la acción comunicativa bueno, es lo que dije antes tengo la habilidad de adelantarme las diapositivas lo que demuestra que está todo preparado esto ya sé lo que va a venir después los actores se refieren a algo que están simultáneamente en los tres mundos lo que planteé recién hay una relación reflexiva entre actor y mundo los hablantes se incorporan en un solo sistema los tres conceptos de mundo lo hacen para negociar definiciones de la situación de interacción que puedan ser reconocidas y compartidas por todos esto es lo que planteé recién si recuerdan en la clase de agencia de estructura yo creo que me dediqué a hacer un comentario sobre esto son palabras pesadas sí yo recuerdo me recuerdo a mí diciéndolo no sé en qué contexto fue pero yo decía daba el ejemplo de si yo voy a robar a un lugar para explicar cómo la situación de interacción se negocia y es convencional imagínense que yo voy con un arma a un almacén y lo quedo digo esto es un asalto y decía se me cagan me ven a mí me están viendo se me cagan de risa aún teniendo un arma entonces el punto la situación no es solamente un punto objetivo la definición de la situación no es una definición objetiva sino que es una definición convencional probablemente yo para que la gente tenga la idea de que es un asalto tengo que empezar a tirar un par de tiros otro probablemente ni tenga que sacar el arma y se llevó la plata digamos entonces hay una situación de interacción que no se da naturalmente sino que se negocia interactivamente a esto se dedica la pragmática nosotros el autor que vimos pragmatista en esta línea fue John Austin cuando vieron el texto de Ricker y vieron todo cuando habla del acto locucionario y locucionario y perlocucionario vamos a volver sobre eso ahora Austin habla de que las situaciones se negocian de que lograr el efecto lograr la fuerza y locucionaria depende del reconocimiento del otro no hay situaciones que vienen ya con con una a ver la diferencia entre prometer y mentir no viene dada de antemano por un manual sino que depende de una situación de interacción ahora vamos a hablar de eso pragmática formal bueno vamos a ver este punto esto lo dije en respuesta a lo que dijo Adriana creo pero no Adriana no lo dijo Luis y ahora quiero explicarlo porque es una cosa complicada Arbas inventa una cosa que se llama pragmática formal que mucha gente cree que es una estupidez que no tiene sentido pero ahora Arbas y John CERN hablan de esto las pretensiones valides son condiciones de posibilidad que la propia locución establece para la comunicación intersubjetiva toma mate son criterios universales no restringidos en ningún contexto particular y son criterios formales componen la estructura generativa de la acción esto es muy mucho muy importante como le dicen a Simpson en el capítulo que le sacan a los hijos esto es mucho muy importante vamos a volver para atrás yo hice les hice una pequeña trampa yo empecé diciendo en esta diapositiva acción mundo racionalidad pero después cuando hice esta pequeña simpática tabla puse acción mundo pretensión de validez trafiqué un concepto que no definí es la pretensión de validez y acá viene el punto qué corno son las pretensiones de validez es un punto a men de que identifiquen de qué se trata tiene un aspecto muy importante que es central para el argumento yo podría decirles que las pretensiones de validez son criterios para la evaluación del ajuste entre acción y mundo las pretensiones de validez son los criterios formales que permiten evaluar la relación entre acción y mundo es una acción bueno justamente esto que está que está acá arriba digamos hay una forma específica de medir la validez de la acción teleológica respecto a un objetivo esa forma de medir la relación entre acción teleológica y un objetivo se llama eficacia entonces las pretensiones de validez son estos criterios para evaluar el ajuste entre acción y mundo estos criterios para evaluar el ajuste entre acción y mundo son criterios formales ¿por qué son criterios formales? porque no tienen contenido no tienen contenido ¿en qué sentido? hace una cantidad de siglos en Europa occidental hace cinco siglos en Europa occidental decir que la tierra era redonda bueno decir que la tierra redonda está mal siempre porque no es redonda pero decir que la tierra no es plana era considerado un enunciado falso decir que la tierra gira alrededor del sol era considerado un enunciado falso para esa comunidad de hablantes decir la tierra gira alrededor del sol era decir algo falso era decir algo inválido ¿sí? ahora distinto ahora consideramos que sí del mismo modo tomar un femicidio como un acto pasional justificarlo como un exceso en el orden del mundo subjetivo era considerado algo parecido un argumento siempre fue un delito pero era considerado algo parecido un argumento hace algún tiempo y ahora no es considerado algo parecido un argumento nunca fue un argumento insisto siempre fue algo reñido con la acción normativa los delitos en general si están tipificados por un código van en contra de acción normativa no hay mucho que discutir la gente va presa igual no importa pero en otros planos de discusión uno podía ubicar los femicidios en el plano del mundo subjetivo la misma idea de crimen pasional yo siempre doy este ejemplo es boludo pero sirve cuando el tema cuando el concepto inseguridad apareció en la agenda pública en la Argentina en el siglo de los 90 empezó a hablar de qué problema que hay aumento de la criminalidad un argumento que se usaba era decir bueno no se preocupen no es tan grave como se cree porque la mayoría de los homicidios son crímenes pasionales es decir la inseguridad es un problema pero no es tan grave porque miren toda esa gente que se muere no se muere porque le fueron a robar se muere porque son mujeres que la mató el marido entonces no se preocupen no pasa nada la categoría de femicidio dice que eso que era una cosa en otro considérenme la exageración pero en eso que en otra conversación en otra época era como una categoría negativa esto no pasa no hay un problema acá ponerle el nombre de femicidio lo hace aparecer como un problema esto es un problema ¿sí? entonces ¿qué quiero decir con todo esto? los contenidos que nosotros ponemos en nuestro mundo de valores y en nuestro mundo subjetivo varían con el tiempo y varían de comunidad en comunidad lo que para una comunidad es verdadero o falso es verdadero para otra comunidad es falso lo que para una comunidad puede ser algo correcto para otra comunidad puede ser algo incorrecto lo que para una comunidad es una expresión legítima de mi mundo subjetivo para otra comunidad puede ser una expresión ilegítima una pregunta sería como que en esa convención o sea ese cuarto nivel que estaba en el cuadro anterior ¿no? después de los tres niveles básicos individuales en los cuales podríamos fraccionar o así lo entendí yo las distintas formas de expresarnos el cuarto nivel es un nivel que es una convención una síntesis según cómo se ven la combinación de los tres niveles superiores sí el punto es que nosotros tomamos posición sobre un hecho particular pero además negociamos los contenidos de los tres niveles a partir de la en la comunicación y mi pregunta va a esto entonces según la relación entre ese individuo la acción y el mundo o sea y la reacción del interlocutor que sería o sea uno o varios ¿no? o sea ese contexto según la valoración que haya de cada uno de las variables que se componen o sea la emotividad o sea todos los otros no me salen ahora sin verlo el cuadrito todavía pero pero según bueno según la valoración que se haga de esos principios de esa subjetividad y de esas oportunidades y restricciones que pueden cambiar en tiempo espacio me va a dar un tipo de acción comunicativa distinta o sea el resultado va a variar acorde a la valoración que se haga de cada uno de esos elementos que van interactuando puede ser a ver hay algo hay algo ahí que me parece que como lógica para pensarlo es donde podés tener la encerrona es pensar que es una especie de adición y un resultado lo que dice Armas es que la acción comunicativa es la que le da sentido a las otras o sea cuando nosotros tratamos de establecer si una acción es racional en términos teleológicos nos tenemos que comunicar para establecer si la acción es racional en términos teleológicos es decir el sentido y los mundos se reproducen por la acción comunicativa este sería el punto por eso la acción comunicativa es un tipo de acción más y es la condición de posibilidad de las otras acciones por eso este cuadro es tan raro que tiene un tipo de acción que se supone que es un cuarto tipo de acción de cuatro pero al mismo tiempo te enterás que esta acción es muy distinta de las otras y etc etc porque lo que dice Armas es porque nos comunicamos existe un mundo significativo ese sería el punto clave digamos porque nos comunicamos tomamos posición sobre las cosas que pasan y cuando tomamos posición sobre las cosas que pasan también reproducimos a la manera de la recursividad de la estructura reproducimos las ideas de qué están hechos esos mundos los contenidos de esos mundos un punto que quiero destacar ahora leo la pregunta pero un punto que quiero destacar es el siguiente lo que yo estaba tratando de plantearles antes con la diferencia entre pretensión de validez y argumentos es que si bien la estructura de la comunicación es universal es decir en todo tiempo y en todo lugar la experiencia se puede distinguir entre lo útil lo bueno y lo bello o entre lo que tiene que ver con el mundo objetivo lo que tiene que ver con el mundo de normas y valores lo que tiene que ver con el mundo subjetivo si bien esa distinción vale para todo tiempo y para todo lugar los contenidos de cada uno de esos aspectos son históricos entonces Habermas inventa una especie de cuadratura de círculo donde encuentra una forma universal con contenidos particulares Habermas no hace metafísica esto no es metafísica esto es la forma de la comunicación pero como es la forma de la comunicación la forma es universal la forma vacía la grilla vacía sin contenido es universal mientras que los contenidos son históricos en definitiva ningún argumento es verdadero el mundo no es ni esférico ni geofórmico ni plano ni la pindonga en bote no es nada el mundo no dice cómo es el mundo no dice cómo se debe vivir bien no dice cómo es una forma legítima de expresarse todo eso es histórico lo único que dice es que hay un proceso válido para llegar a esas conclusiones que tiene que ver con el intercambio argumentativo con la comunicación y hay formas inválidas de llegar a esas conclusiones ahora no lo vamos a hablar pero a lo que se refiere todo esto es que hay un proceso que es universal la forma de construir nuestras ideas que es universal pero los contenidos de nuestras ideas son particulares siempre son particulares ¿sí? nunca nunca vamos a llegar a conocer el mundo nunca vamos a llegar a tener una sociedad que vive en la verdad no existe nada de eso no existe instituciones que sean mejores que otras por su contenido solo existen procesos de construcción de esas instituciones que sean mejores pero solo es el proceso nada más porque él distingue el plano formal universal del plano histórico de los contenidos este era a donde quería llegar yo con este argumento pero vamos a hablar mucho de esto vamos a ver la pregunta de Yair ¿y esa comunicación para establecer racionalidades y mundos debe ser racional o es intersubjetiva? bueno, bien por la pregunta porque yo hice todo esto pero no hablé de una cosa ¿cuál es la pretensión de validez de la propia acción comunicativa? la acción comunicativa también está sometida a la posibilidad de ser evaluada como válida o como inválida y eso es un tema de sí mismo que me tomó un poco más de tiempo pero quiero entonces voy a responderlo en unos minutos por lo pronto ahora quiero dejar señalado sí sí Renata decimos yo lo estoy viendo de una forma canteana que no sé si está bien yo siento que lo teológico lo normativo lo dramatúrgico está en el no sé en el noúmeno y la comunicativa ya es como que se lleva a cabo en un mundo fenómeno fenómeno fenomenológico sí fenoménico fenoménico claro yo lo llevo un poco así obviamente nunca se lleva a cabo en términos canteanos pero como que lo estoy atribuyendo a esa idea pero no sé si está bien mirarlo de esa forma porque si bien es cierto Habermas no está de acuerdo con el metafísico pero no está bien bueno ahí está el punto como Habermas no está de acuerdo con un plano metafísico no puede ser nunca numénico lo que Habermas tiene que hacer sería un poco así voy a hacer simplificador y no tomen esto como una pero para que se entienda un poco lo que Habermas en todo caso hace es trasladar volver inmanentes de alguna forma categorías que Cantlas pensaba metafísicas lo que hace Habermas es volver a distinguir volver a hacer esta operación de distinguir algo que es universal de lo que es histórico volver a hacer esta distinción platónica digamos entre lo universal y lo contextual o histórico pero Habermas va a decir que lo que tiene de universal esto es que es la estructura de la comunicación o sea Habermas se va a basar en una teoría del lenguaje y de la comunicación para decir la comunicación tiene una forma que es independiente de sus contenidos y eso no tiene que ver con un estudio filosófico metafísico ni nada por el estilo no tiene que ver con una configuración del sujeto con una antropología no tiene que ver con nada tiene que ver con una teoría del lenguaje yo hago una teoría del lenguaje esa teoría del lenguaje me va a decir que hay aspectos que se pueden separar en la comunicación entonces es una teoría y ahí viene el punto es una teoría social no está haciendo filosofía es lo que dice Ángel no está haciendo filosofía ni metafísica ni filosofía ni nada está haciendo sociología o teoría social está haciendo teoría social si yo creo que el mundo no tiene ninguna forma que no hay una ética que sea superior ni nada pero que la gente cuando se comunica se comunica siguiendo ciertos patrones de esos patrones yo deduzco todo lo demás por eso uno tiende a pensar que armas es un autor que piensa en categorías morales pero la moral es un tipo de acción muy específico que es la acción normativa que ni siquiera le importa porque la verdadera oposición para armas es la acción tecnológica contra la comunicativa la moral para armas no tiene ningún interés pero suele uno pensar que armas es un autor que habla de hacer cosas bien o ser bueno es una zaraza eso armas establece desde los fundamentos de una teoría del lenguaje puramente social toda una teoría de la sociedad mucho más amplia y los tipos de racionalidad bueno entonces hace algo kantiano y en otro aspecto no tiene nada que ver con caso ¿sí? muy de Arend eso de la interacción creo yo en el momento de la interacción que se lleva a cabo bueno sí 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 bueno yo lo planteé en la clase anterior cuando traté de dar lo que Leyva y Madureira toman como trabajo de interacción yo decía que se parecen bastante a las nociones de trabajo y acción de Arend sobre todo porque esto presupone la existencia de un público todo esto presupone que no hay un individuo solo sino que hay una comunidad de hablantes ¿sí? y la comunidad de hablantes es una categoría formal no es una formación social empíricamente dada la comunidad de hablantes es la sociedad cualquiera que se integre a sumarse a esa discusión hay discusiones que están en un momento saldadas y después viene otro y la individuo cambia esta idea comunitaria en Schutz también está no es que son cosas pretensión de validez o no parte de la teoría del lenguaje la pretensión de validez parte de la teoría del lenguaje ¿por qué se llama pretensión de validez? porque parte de lo que se llama principio de solidaridad en la pragmática que es lo siguiente si yo hablo ustedes para entenderme tienen que presuponer que estoy queriendo decir algo somos esta misma clase yo se entiende un choto lo que estoy diciendo pero ustedes me escuchan como si yo quisiera ir hacia algún lado ¿sí? no piensan que estoy hablando pavadas nada más normalmente piensan que estoy hablando pavadas pero en cuanto piensan que estoy hablando pavadas se cortó el lazo en esta comunicación y no van a llegar a ningún lado digamos tienen que suponer que estoy lo que estoy diciendo puede ser complicado puede ser un rodeo pero va a alguna parte eso es que supone que tiene sentido lo que digo a priori para poder interpretar piensan que lo que digo tiene sentido bueno lo mismo pasa con la acción cuando alguien hace algo si yo quiero entender esa acción tengo que suponer que esa acción es válida en algún plano que alguna racionalidad tiene esa acción pero ojo con esto y acá viene todo lo que vimos en la clase de agencia de estructura yo no estoy diciendo que pretendo que el actor tiene una intención estoy diciendo que pretendo que la acción tiene una racionalidad la pretensión de validez es de la acción no del sujeto que actúa yo estoy en el mundo pasan cosas adelante mío y yo supongo que esas cosas que pasan tienen sentido después obviamente supongo entonces que el que lo hizo lo hizo por bla 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 pero destejada toda cuestión accidental el punto es que la interpretación es sobre la acción no sobre la persona que actúa por ejemplo a ver pensemos esto Riker viene muy bien en ayuda de todo esto pensemos en la historia en la interpretación histórica en la interpretación de la política bueno muchas veces el sentido de la acción y la racionalidad de la acción van juntas muchas veces para entender la racionalidad de la acción hay que ir y preguntar a la persona lo que quiso hacer pero el punto es que nosotros no solo como científicos sociales sino como personas que viven en el mundo podemos hacer mucho más con la acción que pensar lo que quiso hacer el actor podemos atribuirle un sentido a la acción que no tiene que ver con lo que quiso hacer el actor separan acción de actor claro si volvemos para atrás en la clase de agencia y estructura donde vimos el texto de Federico yo les expliqué que tanto Giddens como Ricker como Habermas como Foucault son autores que tratan de hacer síntesis entre acción y estructura ¿cómo hacer una síntesis entre acción y estructura? separando el concepto de acción del de sujeto porque para la definición de acción de Weber acción y sujeto estaban eran indisociables cuando yo pensaba en la acción tenía que pensar en la intención lo que tratan de hacer todos estos autores es tratar de separar lo más posible la noción de acción con la noción de intención la acción tiene un sentido que va más allá de la intención del sujeto ¿cómo postula Giddens eso? bueno Giddens dice que la acción tiene consecuencias no intencionales Ricker dice que la acción tiene un mundo propio que se disocia de la intención ¿sí? recuerdan con todo el paradigma del texto bueno Webermas dice que el sentido de la acción se completa cuando otros cuando en un intercambio argumentativo se evalúa la validez de la acción ¿sí? entonces cuando yo le dije pelotudo a un estudiante yo puedo tener muchos objetivos o puedo pensar muchas cosas cuando lo digo pero toda la negociación posterior usted tiene derecho a hacerlo bueno usted no tiene derecho a hacerlo bueno sí no tengo derecho pero por favor discúlpenme porque me excedí etcétera etcétera es una negociación sobre la validez de la acción no solo la intención mía cuando la estaba llevando adelante quizá mi intención la intención mía fue decirle pelotudo y después retroceder en chancleta todo lo que fuera necesario pero dejar dicho que era pelotudo ¿cuántas veces uno hace eso en la vida? no me digan que no conocen ese movimiento que estoy tratando de escribir digamos bueno uno hace zarpa después retrocede pero la cosa quedó dicha entonces eso puede ser una intención teleológica la acción al final es teleológica o la acción desde mi punto de vista es teleológica pero el sentido que queda en cuanto hay intercambio y negociación entre los actores es muy distinto de mi intención entonces cuando se evalúa la validez de la acción se evalúa la validez de la acción no la validez del actor la validez de la acción la idea de Habermas que es una idea puramente pragmática es que toda acción encierra una pretensión de validez toda acción por el hecho de ser realizada interpela a quien la tiene que comprender en el sentido de que lo interprete como válida nuestra forma de hablar de las acciones suele enturbiar un poco esta idea cuando uno se pregunta ¿qué carajo quiso hacer esta persona? bueno ahí es porque uno no puede acceder a cuál es en qué criterio entender la validez de la acción y ahí se va uno a la intención y dice bueno ¿qué quiso hacer esta persona? pero la pregunta en realidad lo que encierra es ¿desde qué punto de vista yo esta acción la puedo considerar válida? por algo alguien hizo lo que hizo entonces algún argumento tiene que haber si yo no encuentro ningún argumento y la acción me parece completamente irracional la falla es mía como intérprete siempre tengo que partir de la base de que algo de que en algún sentido esta acción tiene la pretensión de ser válida no que es válida yo puedo estar en desacuerdo pero entiendo por qué la acción existe y sucedió y el punto de normas es que esto es un criterio pragmático para interactuar que no tiene que ver con la subjetividad tiene que ver con la acción en sí misma perdónenme Camilo me pregunta en las acciones se crean los vínculos sociales claro exactamente para normas la integración social se da a partir de esto cuando yo digo que los contenidos del mundo objetivo del mundo social y del mundo subjetivo se construyen en la acción comunicativa lo que quiero decir es que nuestra comunidad se integra gracias a esta forma de acción esto se ve muy bien cuando hablamos de los contenidos normativos y cuando hablamos de los valores y de la moral y de la ética los cambios que se van dando en eso se puede ver muy probablemente toda la agenda del movimiento de mujeres es un muy buen ejemplo de cómo por un proceso comunicativo en un espacio público no en un espacio necesariamente institucionalizado sino en la discusión pública la gente va cambiando de ideas a tal punto va cambiando de ideas que ciertas cosas que en una época parecían que eran así no solamente que está bien o mal sino que las cosas son de esta manera se solidifican se cristalizan en instituciones ahora las cosas parecen ser de otra manera y se cristalizan otras instituciones en los demás aspectos que es un poco más lento el cambio o más difícil de ver pero pasa exactamente lo mismo para armas es el mismo proceso una boludez pero hablando de acción dramatúrgica y femicidios está toda gente que estudia nuevas masculinidades pero básicamente agarrarse a piñas o el recurso a la violencia dejó de ser la forma primera básica y evidente de expresar un mundo de subjetividad para los varones antes había que agarrarse a piñas para todo todo tenía que ser si no se manifestaba violentamente es porque o la emoción no existía o la persona fallaba en ser suficientemente masculina o todo tiene que responderse con violencia eso no digo completamente ni nada por el estilo pero progresivamente es muy distinto ahora ¿sí? me siguen más o menos en lo que quiero decir desde la gente que se batía a duelo agarrarse a trompada por cualquier cosa las cosas son muy distintas ahora entonces hay un cambio que no se dio por la naturaleza que se dio por un proceso histórico que básicamente es comunicativo pero cambiaron otras instituciones porque nuestra interacción cambió cambiaron contenidos del mundo subjetivo no sé por ahí no comparten yo veo cuatro personas nada más que están haciendo lo que pueden en esta mañana yo trato de escrutar las caras de la gente cuando doy la clase presencial entonces es un problema más o menos entienden los ejemplos que doy suenan algo parecido ¿sí? gracias bien bueno lo que es universal y formal por favor guarden tenganlo muy presente porque es el truco de armas es el truco de armas es decir yo no digo nada sobre cómo son las cosas yo digo solamente la forma que asume la construcción de las cosas después cada sociedad encuentra obviamente esa forma sesga los contenidos porque en definitiva uno por ejemplo no podría justificar la esclavitud si todo el mundo pudiera tener voz y pudiera participar en la negociación de la interacción y el proceso de definición de esa relación la esclavitud no tiene sentido porque si el esclavo pudiera hablar yo no quiero vivir así se va a vivir de otra manera entonces obviamente hay contenidos que empiezan a ser pero en definitiva cuál es la forma correcta de vivir no se sabe no hay una no hay no la hay hay lo que le sirve a una comunidad hablante bien última cosa para la mayoría de los pragmatistas todo esto no existe para la mayoría de los pragmatistas solo hay interacción solo hay esta negociación etcétera etcétera sin recurrir a criterios universales y formales de validez de los criterios universales y formales de validez no esto veracidad verdad eficacia etcétera etcétera los criterios universales de validez es algo que se inventa haber más pero que la mayoría de los pragmatistas creen que no existe sigo y vamos a ir hablando ahora vamos a ir al entendimiento recuerdan que yo ustedes ven la manito que yo muevo acá se ve el cursor mío estoy pintando la prueba de entendimiento bueno ahora no sé qué quiero decir ahí está hay que meter la prueba de entendimiento recuerdan eso entendimiento es el criterio la pretensión de validez de la acción comunicativa es decir la acción comunicativa puede estar ajustada o no al mundo de la vida se puede criticar la acción comunicativa y ahí viene bueno ¿cómo? ¿cuál es el criterio? ¿con qué se evalúa eso? bueno y ahí vamos a explicar esto que nos va a tomar un rato largo ¿qué es el entendimiento? Armas dice que el criterio la pretensión de validez de la acción comunicativa es el entendimiento no necesariamente el consenso yo puedo pensar que la acción comunicativa de otra persona es válida aun cuando no estoy de acuerdo no estoy obligado a ponerme de acuerdo con alguien para que la acción sea comunicativa y esté bien sea válida entonces tiene que haber otra cosa bueno ¿qué es esa otra cosa? el entendimiento para eso para entender el entendimiento vamos a volver a Austin esto no está en el texto de Avermas ah me quedan 15 minutos ¿cómo puede ser que pase tan rápido? bueno nos vamos a extender se joden nos vamos a extender con el que sea que esté el resto mira el video no sé lo que pasa no recuerden Austin no está en el texto de Abrams pero sí lo pueden encontrar en el texto de Ricker la distinción entre los tres tipos de actos de habla que decía Austin John Austin en este libro que se llamaba ¿cómo hacer cosas con palabras? que yo les recordé que primero se llamaba ¿cómo hacer cosas con la lengua? y eso se llamaba confusión bueno en ese libro dice hablar es igual que hacer ¿no? un antiperonista total Austin británico obviamente que iba a ser antiperonista entonces en vez de decir hacer y decir son lo mismo se pueden analizar de la misma manera ¿y cómo lo analizamos? bueno analizamos con el concepto de acto de habla y el acto de habla encierra tres acciones simultáneas o tiene tres dimensiones o tres acciones simultáneas la primera es la más evidente que es lo que se conoce como acto locucionario ¿sí? o acto locutorio siempre es más divertido acordarse estas palabras boludas acto locutorio ¿dónde se la pone? acto locucionario ¿en qué es el acto locucionario? o acto locutorio emitir sonidos ordenados con sentido de referencia es decir hacer oraciones también dice algo bueno pronuncia palabras y hace oraciones cuando alguien hace una acción que no es verbal la acción también tiene una especie de acto locucionario que es el movimiento físico ¿sí? alguien va y pega una piña en la cara a otro bueno hizo así puso el brote así ¡pum! ¿no? hay una dimensión que se llama locucionaria para ese Austin de esa acción locucionaria hay otras dos acciones que también se pueden encontrar en el acto de habla que se encuentran en el acto de habla que son distintas tienen una relación pero son distintas del acto locucionario una es la fuerza y locucionaria la fuerza y locucionaria es la que le interesaba a Riquern ¿sí? ¿qué es la fuerza locucionaria? bueno acá lo leo la fuerza de la enunciación el sentido del acto de decir algo ¿sí? esto es importante yo le doy siempre el ejemplo siguiente si estuviéramos en un aula en una clase presencial supongamos que yo le digo a alguien alguno de ustedes está dando bola está mirando el celular o se durmió en la clase siempre hay alguien que se duerme en la clase este ¿cómo no entenderlo? voy a esa persona que se durmió y le digo por favor abra la ventana porque hace mucho calor ¿no? y siempre que ser un buen pragmatista describe la situación supongamos que yo le digo a alguien abra la ventana que hace calor y otro que está en el fondo no escuchó lo que dije y le pregunta a un compañero ¿qué pasó? bueno el compañero puede describir mi acción de tres maneras distintas la primera forma es dijo abro comillas abra la ventana por favor cierro comillas esa acción se le puede atribuir a mí pronuncié esas palabras bien ese es el acto de locución ahora también la persona que tiene que describir lo que dice puede decir el profesor ordenó que abra la ventana y yo capaz lo escuché yo digo no, no un momentito yo lo ordené lo pedí mi acción no es una orden es un pedido ¿es lo mismo una orden que un pedido? digan que no gracias con cruz obviamente una orden y un pedido no lo dicho en el decir dice Luis Clara exactamente esa es la fuerza de locucionaria una orden y un pedido son dos cosas distintas puedo haber pronunciado las mismas palabras de hecho también pronuncié las palabras ahora y no era ni una orden ni un pedido era un ejemplo entonces pronunciar las palabras es una cosa pero realizar una acción es otra Austin dice que eso es la fuerza de locucionaria lo que yo hice por diciendo lo que dije eso es la fuerza de locucionaria y el sentido del acto de habla está ahí ese es el sentido del acto de habla dar una orden hacer un pedido el sentido del acto de habla es eso se juega en su dimensión y locucionaria que tiene una relación no es idéntico al acto al acto locucionario pero tiene una relación que es convencional es decir todos pueden reconocer una orden o pueden reconocer un pedido para que el acto de habla funcione tiene que ser reconocido por los demás vamos al robo esto es un asalto bueno esto es un asalto tiene que ser reconocido por el interlocutor como efectivamente la declaración de que se trata de un asalto te prometo que mañana te prometo que subo la clase tiene que ser reconocido como una promesa gente que ya cursó conmigo otros cuatrimestres yo le digo prometo que subo la clase y se caga de risa ¿no? entonces ahí está la relación es convencional entonces ¿y qué dice de los monos entendidos? bueno ahí voy ahí voy a Ricker le interesaba la relación entre acto locucionario y acto y locucionario a Ricker a Austin a ver más lo que le va a interesar es la relación entre el acto y locucionario y la tercera dimensión que es el acto per locucionario y acá viene la parte esto es fundamental para entender la acción comunicativa ¿qué son? ¿qué es el acto per locucionario? los efectos de la enunciación los efectos de la enunciación volvamos al ejemplo de abrir la ventana yo les dije interesadamente porque eso está todo preparado yo ya les conté todo esto está preparado les dije que yo les decía esto a un alumno que se había dormido o que no estaba prestando atención siempre son varones mis ejemplos ¿qué más? entonces volvemos yo le dije a esta persona que estaba dormida que por favor abra la ventana y otra pregunta ¿qué pasó? entonces el que describe mi acción puede decir pronunció estas palabras pidió que abra la ventana o la tercera mirá este hijo de puta fue y lo despertó hizo eso eso también lo hice las tres cosas son verdaderas las tres descripciones de la acción son verdaderas pero en el tercer caso yo describo la acción por sus efectos no por su sentido una cosa es el sentido de la acción y otra cosa son sus efectos si yo quiero que la persona se despierte le puedo pedir que cierre que abra la ventana o le puedo pedir una patada es lo mismo en todo caso tengo que elegir ¿qué hago? ¿le hablo o le pego o le pego una patada? si yo quiero que uno de ustedes me dé dinero yo le puedo pedir prestado y prometer que lo voy a devolver o le puedo robar cuando se dieron vuelta agarro la billetera simplemente tengo que elegir por qué vía quiero lograr ese objetivo en definitiva comunicarse es una circunstancia hablarle a la otra persona en lugar de pegarle con una cachiporra es una circunstancia no importa lo que importa acá es el efecto lo que importa acá es que yo tengo un fin para lograr mi acción para lograr mis objetivos y puedo hablar o no es indistinto pero no me estoy comunicando desde el punto de vista de Avermas eso no es comunicación eso es usar el lenguaje para lograr objetivos entonces todo esto que estoy diciendo lleva a Avermas a decir lo siguiente yo puedo usar el lenguaje de manera ilocucionaria o puedo usar el lenguaje de manera perlocucionaria esta es la jerga que usa Avermas en otro libro que se llama pensamiento posmetafísico habla de uso ilocucionario del lenguaje y de uso perlocucionario del lenguaje esos dos usos son las dos formas de la acción comunicativa la forma válida es el uso ilocucionario del lenguaje la forma inválida es el uso perlocucionario del lenguaje porque yo estoy no estoy cuando yo uso el lenguaje de manera perlocucionaria es decir cuando yo uso el lenguaje para lograr efectos en el otro que me entienda o que no me entienda no es un problema no es relevante que el otro me entienda lo que es relevante es que el otro haga lo que yo necesito que haga son las formas de qué? de la acción comunicativa dije el uso ilocucionario y el uso perlocucionario del lenguaje son las dos formas de la acción comunicativa una es la forma válida y otra es la forma inválida recuerden la acción comunicativa está sujeta a la evaluación de la racionalidad igual que el resto de las acciones una acción comunicativa inválida es una acción comunicativa perlocucionaria es un uso perlocucionario del lenguaje si yo uso palabras solo para que el resto de la gente haga lo que yo quiero puede ser que yo no le dé la posibilidad al otro de tomar posición sobre lo que estoy haciendo este es el punto clave yo uso el lenguaje yo me comunico con el yo uso el lenguaje ahora me estoy comunicando con el otro si yo me quiero comunicar con el otro el otro tiene que estar en condiciones de tomar postura sobre lo que estoy haciendo yo el otro tiene que estar en condiciones de evaluar mi acción como racional o irracional ahora si yo no expongo lo que estoy haciendo ahora vamos a ver ejemplos de no exponer lo que estoy haciendo el otro no está en condiciones de evaluar mi acción hay dos ejemplos elementales de esto uno es mentir la acción de mentir alguien pregunta algo por el chat claro que es un demócrata a ver más por supuesto vamos a la acción de mentir supongamos el ejemplo este de préstame 500 pesos que mañana te los devuelvo y es mentira supongamos que yo quiero estafarlos a ustedes le digo bueno préstenme 500 pesos que yo voy a sacar fotocopias para todos es mentira yo ya sé que es mentira ahora supongamos que yo digo eso pero después hago así digo ay que boludo que me veo en el video bueno en la clase también me veo al de boludo pero es un sacrificio en nombre de la pedagogía supongo que yo pongo una cara tinelesca vamos a hacerlo así para no tener que poner la cara pongo una cara tinelesca de que boludo que son estos que me están dando los 500 pesos yo cumplo mi objetivo de estafarlos si al mismo tiempo digo que son unos pelotudos y me están dando la plata Juan Cruz le va a tomar a vos yo voy y digo pestame 500 pesos porque te los voy a cagar no me va a salir la acción no va a ser una acción eficaz la acción que primero y no dice Luana claro la acción de estafar a alguien es una acción de qué tipo es una acción normativa estafar a alguien es una acción válida en términos normativos no en qué términos la acción de estafar es válida racional exactamente como una acción teleológica es decir una estafa es racional cuando es eficaz solo puede ser justificada en términos de eficacia me salió bien estafar a alguien ahora si yo cuando estafo a alguien le digo hola te voy a estafar esa acción no va a ser eficaz ¿me siguen lo que estoy diciendo? eso significa lo siguiente la acción de estafar a alguien solo puede ser reconocible por aquellos que no están participando de la interacción el que está participando de la interacción no puede entender de qué se trata la interacción yo no negocio las condiciones de la interacción con el estafado yo estoy buscando que el estafado entienda lo que estoy haciendo al contrario estoy buscando que no entienda lo que está pasando entonces ¿me estoy comunicando o no? comunicarse es que podamos negociar las condiciones y el contexto de la interacción si yo deliberadamente impido que el otro acceda a esa comprensión no hay entendimiento yo estoy suspendiendo la comunicación ¿me siguen en este punto? no es una cuestión de intenciones de ser malintencionado además es malintencionado además es moralmente incorrecto y toda la pelota pero el punto es ese el punto es que desde el punto de vista comunicativo es contradictorio yo creo el otro tan sofisticado como para entender lo que estoy diciendo pero trato de que no me entienda lo que está pasando eso es contradictorio desde el punto de vista comunicativo y para Ormas es inválido desde el punto de vista comunicativo dice Camilo o sea lo contrario a la comunicación es la teleológica claro en definitiva lo único que le importa a Ormas es la oposición entre acción teleológica y acción comunicativa todo lo demás era un rodeo para llegar ahí la estafa la mentira de una forma muy clara las órdenes una orden entra en lo que se llama contradicción performativa supongamos que yo tengo esclavos vivo en una sociedad esclavista tengo esclavos yo considero a los esclavos que no están en la misma en igualdad de condiciones conmigo que son tienen algo yo no tengo para los griegos los logos tenían solamente los ciudadanos los hombres y los hombres sin embargo los esclavos le daban órdenes dar una orden es entrar en una contradicción usted es tan inteligente como yo para entender lo que le digo pero no es tan inteligente como yo para criticarlo usted no puede criticar una orden usted tiene que hacerme caso la suspensión de esa vuelta esa capacidad de decir no mire lo que usted me está diciendo es una pelotudez no puede ser quién lo puso usted a dar órdenes número uno pero además puede ser otra cosa que es usted me está mandando a hacer una cosa que es una estupidez no hay que hacerlo así hay que hacerlo de otra manera bueno hay una contradicción yo creo que el otro me entiende pero no me entiende me entiende y no me entiende me entiende pero si quiere juzgarme no 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 usted no lo puede juzgar entonces esa no es una comunicación completa es una comunicación cortada o no es una comunicación estoy usando el lenguaje pero no lo estoy usando como un medio para el entendimiento porque el otro no está en condiciones de juzgar de tomar posición sobre lo que yo estoy diciendo todas estas discusiones sobre el dólar cuando el dólar sube no son los especuladores miren que barbaridad la inflación sube el dólar y no hay no sé usted quiere construirse un cuartito y quiere comprar ladrillos como el dólar está subiendo no le venden ladrillos porque están estoqueando por la duda uno puede desde el punto de vista moral o comunicativo la garampa en bote decir que barbaridad como puede ser miren nos entendemos todos que está mal y el tipo que vende la de ellos se los encanuta igual porque no se va a fundir en pos de la racionalidad de no sé qué eso por qué porque el mercado no funciona con relación comunicativa el mercado funciona con racionalidad teleológica dame todos los argumentos que quiera demostrame que eso es irracional desde muchos puntos de vista pero yo voy a seguir solo un criterio de racionalidad que es la teleológica ni la moral ni la subjetiva ni la comunicativa no vale la comunicación pongo el ejemplo de las órdenes y el ejemplo del mercado porque son justamente los que arma llama dos subsistemas que se autonomizaron del mundo de la vida en el estado no cuenta la acción comunicativa en el mercado no cuenta la acción comunicativa se juega solo con la acción teleológica esto le da armas la pauta de una teoría de la sociedad donde la acción comunicativa rige en nuestra vida cotidiana rige en el espacio público rige en la posibilidad de discutir argumentar y contra argumentar y decir cosas pero tiene un impacto diferido o mediado en el estado y en el mercado en una sociedad democrática gracias por un régimen democrático el estado es un sistema de acción teleológica puro donde solamente hay jerarquías y uno le da la orden a otro y otro a otro y así esa máquina puede ser influida por la acción comunicativa en la medida de que en la medida que la sociedad civil se forma ideas y esas ideas impactan en el voto y como impactan en el voto impactan en la representación entonces los diputados y senadores no quieren quedar en offside con la sociedad entonces se adapta entonces las leyes cambian y como las leyes cambian las órdenes cambian y así esa es la teoría de Averma el estado es una gran máquina de acción teleológica pero que tiene poros donde la acción comunicativa influye al mercado hay que destruirlo directamente pero bueno Averma no dice mucho sobre eso pero entonces se entiende cuando hay poder cuando hay búsqueda de efectos perdón cuando hay búsqueda de efectos hay poder y cuando hay poder no hay comunicación esta es la dicotomía de Averma el poder tiene que ver con la acción teleológica y es la interrupción de la acción comunicativa ¿Entro al trabajo? Bueno sí perdón Gustavo perdonen todos pero yo comentaba esto toma seis horas de clase en un cuatrimestre normal dos prácticos y un teórico yo estoy dando las seis horas en dos horas entonces me lo tomé con calma y digo bueno voy a dar el tiempo que sea después vuelven al video y lo ven lamentablemente es más eficiente hacer eso que hacer otra cosa igual no voy a entender mucho ¿sí? entonces la acción comunicativa tiene esta forma de ser evaluada en definitiva la acción comunicativa inválida es una especie de acción teleológica ¿sí? bien yo tengo que pasar al nivel tecnológico perdón una pregunta soy Luis no habla nada del mercado es decir entiendo que él es marxista pero no la única idea es terminar con el mercado ¿cómo encaja todo esto? terminar con el mercado lo dije pero mayor dejáme de pensar hay un libro entero sobre el estado que es facticidad y validez es un excelente libro que seguro lo van a leer en en alguna materia en TPC seguro Marco Rodano no sé ¿cómo es marxista y democrático? bueno primero marxista bájenlo del poni marxista no le quedó mucho es un liberal es un pensador liberal democrático etcétera hoy es el defensor del liberalismo político en todo caso su idea de relación con el mercado es más parecida a la de Rawls conocen la teoría de John Rawls el neocontractualismo de Rawls es una teoría interesantísima pero es puramente liberal nada marxista no tiene nada marxista lo único que tiene marxista es la idea de que hay que apuntar a una emancipación la idea de que toda teoría tiene un interés ninguna teoría está ninguna teoría es puramente contemplativa toda teoría está guiada por un interés y ese interés puede ir a la emancipación o no y ahí va el punto si una teoría es emancipatoria ¿qué es esa emancipación? como esa emancipación no es ningún punto de llegada no hay ningún contenido positivo y objetivo de llegada lo que es es la llegada a un régimen democrático lo que es es la llegada la llegada nunca se llega pero es el ideal regulativo de una sociedad donde hay puro intercambio de argumentos sin jerarquías emanciparse es que haya acción comunicativa pura y todos los componentes de acción teleológica se vayan filtrando eso no va a pasar nunca pero sirve como ideal para apuntar la emancipación la emancipación no tiene que ver con condiciones materiales específicamente no se establece a priori no la establece la teoría que es la emancipación emancipación es que todo el mundo tenga derecho a decir que es la emancipación en definitiva ahí va a haber emancipación el interés emancipatorio apunta a que los sujetos estén en igualdad de condiciones para intercambiar argumentos y en definitiva llevar a la sociedad donde tenga que ir a donde quiera lo otro no es emancipación repartir la la propiedad de los de los medios de producción no lleva a la emancipación y en eso va a haber más como como bien lo afirma su biografía la crítica a la de los soviéticos a todos los temas soviéticos bueno esto no es la emancipación no va por ahí ¿por dónde va? bueno va por una sociedad que es reflexiva va por ampliar el mayor margen de reflexividad posible la mayor igualdad en la capacidad de argumentar para todos porque cada uno define el bien como se le ocurre entonces hay que dar la posibilidad que todos puedan hacerlo eso es emancipatorio en ese sentido Marx perdón Marx se muere en ese sentido en ese sentido Auerbach está en ese universo este de pensar en esa tradición de pensamiento que en cierta medida es más radical como puede decir bueno la propiedad de los medios de producción no determina la libertad la igualdad de las personas ni la igualdad ni la libertad se garantiza con la propiedad de los medios de producción eso no tiene nada que ver es un estatuto que es material y simbólico que es ideológico etcétera etcétera ¿sí? en otro punto de vista es no hagan la revolución voten hagamos constituciones y que estemos se vendemos en bicicleta probablemente no sé pero bueno depende como lo empiezas podés decir no es más radical además es más radical no pero digo desde pero desde el punto de vista del mercado mientras se ríe el mercado la acción teleológica sigue vigente independiente de todo ah sí perdón tratamos sí perdón lo del mercado me fui por la tangente acá hay una referencia mía yo no me acuerdo un libro sobre el mercado puntualmente para decir este es todo el argumento de armas sobre el mercado lo que lo que dice armas sobre el mercado en las cosas que yo he leído es más parecido a lo de Rawls que es la idea de si todos estamos en condiciones de influir si la sociedad apunta a que no haya desigualdades en la capacidad de llevar problemas al Estado el Estado va a regular el mercado de una manera progresista o igualitaria eso sería más o menos el argumento ¿sí? o sea no habla ni de abolir el mercado como tampoco habla de abolir el Estado él está diciendo que las dos cosas son máquinas disociadas de la acción comunicativa de una sociedad completamente emancipada sino de una sociedad que no tuviera ni Estado ni mercado teóricamente es esa la idea ahora es un libertario no, no, no todos al final de cuentas son anarquistas al final de cuentas es así lo que dice además es el ideal regulativo es el ideal de la acción comunicativa pura perfecta sin interrupciones eso es un ideal regulativo existe no va a pasar no tiene forma de suceder es teórico nada más pero nos permite marcar empíricamente dónde están las situaciones de interrupción de la comunicación desde ese punto de vista yo puedo encontrar todas las formas de opresión no sólo la explotación capitalista no sólo la extracción de plusvalía todas las formas de opresión todas las de género las de clase las de raza todas las de religión las de lo que fuere todas las formas de opresión son identificables desde el punto de vista de que hay una interrupción de la igualdad en la capacidad argumental no de la libertad de la igualdad en la capacidad argumental eso insisto es un ideal regulativo eso no va a pasar pero permite disociar esto permite criticar no por inmoral no permite criticar por irracional en última instancia son irracionales todas las formas de asimetría todas las formas de asimetría son en última instancia irracionales desde ese punto de vista se puede hacer ciencia con un interés emancipatorio perdón lo último en última instancia ese tipo de sociedad no tendría subsistemas autonomizados del mundo de la vida sería puro mundo de la vida no existe pero en definitiva lo que apunta es al estado más poroso de la sociedad ahí replica perfectamente a Kant y le valen a Arma las críticas de las esposas de Kant que no vamos a meter a hacer eso porque ya estamos en el horario pero bueno no importa la cosa es que después gran parte de su obra teórica es sobre el estado y no sobre el mercado sobre el mercado lo más que puedo decir es la idea de regulación pero quizá me estoy perdiendo seguramente la obra de Arma es enorme yo leí apenas no leí la teoría de la acción comunicativa leí otros dos tres libros leí varios capítulos de la acción comunicativa quizá en alguna parte se me escapa pero en general la reflexión va a ser el estado y no es el mercado y en una línea muy parecida a la de Rawls eso puedo decir bien antes de cualquier pregunta yo digo si haremos una parte de preguntas sobre este podría pasar al nivel metodológico porque recuerden que esta es una materia de epistemología y todavía no llegamos a la parte bueno en qué es la propuesta para hacer ciencia que propone escucho si haremos una pregunta más sobre esto igual después podemos recapitular no hay ningún problema pero si haremos una pregunta más háganla ahora ah ahí va a morir el chat espérenme el conocimiento es libertad si ahora más está en esa línea Pucó diría que no ahora más está un poco en esa línea pero pero no tanto porque Arma dice hay un interés asociado al conocimiento no es cualquier cosa el conocimiento técnico va a la dominación no a la libertad no es tan así no es tan así pero si el modelo de él es la democracia constitucional es como debería ser la sociedad todo el mundo se reúne llega a una especie de convención lo pone por escrito estas son las cosas que todos tomo de acuerdo y eso está siempre abierto a que venga otro y diga no mire yo no estoy de acuerdo junte la gente necesaria y cambie eso las constituciones las democracias constitucionales no son buenas porque las constituciones dicen cosas buenas son buenas por el procedimiento se movimienta hacia el procedimiento el procedimiento válido es el que hace Abra la ciencia también la ciencia no es válida porque lo que dice es la verdad la ciencia es válida porque es una está hecha por instituciones que se corrigen y en la posibilidad de ser corregidas permanentemente eso lo hace un modelo un paradigma para la sociedad pero hasta ahí me quedan dudas en cuanto a la teoría del lenguaje bueno es pragmatista la teoría del lenguaje podemos retornar a eso si me dejan seguir al nivel metodológico pues sí así no también las doce que va a ser demasiado exagerado bueno sigo ¿qué cómo cómo influye esta idea de cómo es la sociedad en la teoría de lo que hace el científico bueno acá hay dos columnas que yo nunca mencioné que tienen que ver con la distancia entre la acción comunicativa y las otras tres en dos aspectos de la ciencia de la ciencia social vamos a ver en primer lugar dice Abra en la acción comunicativa hay una simetría entre el actor social entre el lego y el cientista social recuerden el argumento de Armas acá va a ser en contra de Schultz no hay neutralidad ordenativa no existe la neutralidad ordenativa y las diferencias entre el intérprete y el actor son menos de las que pensaba Schultz y las que piensa todos los demás ¿no? en primer lugar hay simetría entre el actor y el intérprete el cientista social si uno separa recorta un pedacito del mundo recorta por ejemplo el mundo de la acción teleológica o recorta el mundo de las normas el especialista si tiene una capacidad superior al lego piensen por ejemplo en el médico cuando uno va al médico el médico te escucha pero uno es una fuente de datos lo que uno dice es una fuente de datos pero también es una fuente de datos la cantidad de glóbulos rojos en sangre cuando te toca te oculta que se yo el cuerpo es una fuente de datos y uno le puede decir me puede poner acá y el tipo dice no, es un problema que usted tiene acá le repercute ahí y no hay forma de convencerlo de lo contrario porque el tipo sabe más que uno ¿me siguen? lo que quiero decir cuando uno va al médico gran parte de la sesión con el médico es el tipo anotando el tipo te anota vayas a hacer estos estudios volvemos a los estudios el tipo lo anota de vuelta que habla poco con uno entonces uno es un cuerpo y ni hablar de estar internado cuando uno está internado es un cuerpo la gente dispone de ese cuerpo como se lo dice entonces hay asimetría entre el intérprete y el lego en ese aspecto si uno piensa por ejemplo en términos de la acción normativa entre abogado y cliente hay una asimetría enorme no sé si alguien de ustedes fue una mediación pero en las mediaciones lo que suele pasar es que los abogados hablan entre ellos uno va con la idea de que una mediación es el abogado está agarrado con uno espalda con espalda peleándose con la otra parte y en realidad lo que sucede es que los abogados están hablando entre ellos y uno no puede mojar palabras ni para hacer un chiste ni para hablar de clima digamos los tipos ellos hablan no tienen logos ahí no está ahí para firmar entonces esa puesta en escena de esa asimetría entre el intérprete y el ego piensen bueno los testigos falsos yo tengo una no lo voy a hacer mucho pero tengo un amigo que es medio abogado carancho y como tiene que o esto va en un video no no es abogado carancho y no es mi amigo no existe de hecho pero esta persona que conozco muchas veces está preocupado con los testigos reales de los choques porque son boludos los testigos de los choques le dan un paseo el otro abogado y al final es peor muchas veces son mejor los testigos armados que los no armados ¿por qué? porque una jerga una forma de comunicación ahí donde las personas comunes no entran no pero mire yo hice esto no no lo diga eso cállese la boca usted diga lo que le digo yo pero yo a mí me pasó pero usted diga lo que le digo yo yo sé yo sé lo que le pasó a usted en relación al mundo normativo usted no lo sabe eso es la asimetría finalmente en el mundo subjetivo ¿quién es el intérprete que está por encima del ego en nuestra experiencia cotidiana en el mundo subjetivo? ¿cuál es el científico que sabe más del propio sujeto sobre el mundo subjetivo? el psicólogo mire este doctor yo no era mi mamá con la que estaba soñando era su mamá no pero yo no estoy hablando no usted está hablando de esto no yo estoy hablando de otra cosa no usted está hablando de esto yo le digo de lo que está hablando usted usted no me va a decir a mí de lo que usted sueña no sé yo esa exagero en todo porque todos son recortes ideales no es una interacción real pero si uno recorta el mundo en un aspecto solo aparece el científico como mejor dotado de categorías para analizar la realidad que el ego ahora todas estas son son recortes artificiales la vida real se da en el mundo de la vida el mundo de la vida se dirige por acción comunicativa y en definitiva todos negociamos las condiciones de la interacción en definitiva en la acción comunicativa no hay asimetría sino que en la acción comunicativa todos son capaces de juiciar pretensiones de validez en la acción comunicativa no se presupone que el ego es inferior el ego tiene que entender y se entiende tiene que poder criticar las pretensiones de validez de las acciones de los especialistas el cientista social no puede encarar su objeto de estudio como si tratara con gente con menor capacidad sino que tiene que tomar en serio a eso que está estudiando y si lo toma en serio no lo puede construir como objeto no puede encarar una actitud objetivante hacia los fenómenos sociales que estudia tiene que pensar en los otros como capaces de criticar la propia acción del científico eso dice Habermas primero y fundamental si el cientista social se comunica con los legos tiene que tomar posición sobre lo que hacen los legos uno no puede abstraer la posibilidad de definir el sentido de una acción sin tomar posición eso ya lo dijimos el cientista social tampoco el cientista social no puede acceder al sentido de una acción sin tomar posición agrego además el cientista social no puede hacer eso sin ser explícito en esa toma de posición sin invitar al ego a cuestionar la conducta del propio científico social pero Schultz no dice que tienen que entenderlo también sí pero para Schultz entender no es tomar posición para Schultz se puede entender con neutralidad relativa lo que dice Habermas es buenísima la pregunta lo que dice Habermas es si yo le tengo que agregar el aspecto de la crítica y el enjuiciamiento de pretensiones de validez a la comprensión en la vida cotidiana tengo que agregarlo también a la comprensión científica como en Schultz esa dimensión valorativa no estaba en Schultz la comprensión no tenía que ver con criticar pensar que una acción era racional o irracional en Schultz era comprender como en Habermas comprender significa tomar posición el científico no puede comprender si no toma posición puede suspender momentáneamente el juicio como en en Ricker el cientista social puede suspender la comprensión y tratar de explicar recuerda la dialéctica entre comprensión y explicación en Habermas pasa lo mismo puede suspender para comprender mejor pero en definitiva tiene que comunicarse y comunicarse siempre es tomar posición sobre las pretensiones de validez del otro y cuando toma posición el otro puede tomar posición sobre las pretensiones de validez del científico no pero yo digo perdón yo digo que Schultz no dice que los legos tienen que entender lo que dice el científico ah el posturado la ecuación de Schultz claro eso sí eso eso lo dice sí 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 pero sigue siendo no sigue no está la dimensión de tomar postura es comprender es comprender y es comprender y Schultz pone eso muy raro porque Schultz dice bueno la doble hermenóptica juega en la validación de la teoría porque lo que dice es el posturado de ecuación lo que garantiza es que el tipo ideal esté adecuado empíricamente el tipo ideal es válido científicamente si el ego se reconoce Habermas no dice nada de esto Habermas lo que dice es que el científico social para comprender tiene que entrar en una comunicación con el ego se pueden poner de acuerdo o no el ego puede seguir diciendo que es una pelotudera para Schultz depende la validación del tipo ideal que el ego se reconozca en el tipo ideal eso es algo que ya le cuestiona Giddens que dice efectivamente los legos tienen que poder apropiarse de los tipos ideales pero eso no significa que la validez del tipo ideal dependa de su efecto en la sociedad son dos cosas distintas y Habermas seguiría un camino parecido Habermas dice el científico social toma posición esa posición puede ser cuestionada por el ego debe ser cuestionada por el ego debe ser puesta para que el ego la tome la pueda cuestionar la validez no depende no depende del resultado de eso no depende ahí estaría la diferencia entonces dice Habermas el cientista social tiene que no puede ser neutral tiene que tomar posición y tiene que tener una actitud que Habermas llama realizativa con respecto al ego la actitud realizativa es una actitud en la cual ofrece la posibilidad de que el ego responda ofrece la posibilidad de que el ego responda no está hablando del ego como de una tercera persona como de una cosa esto me suelo extender más pero la relación invita a una conversación si yo me dirijo a ustedes me dirijo a Andrés diciéndole vos Andrés no sé qué invito a Andrés a que tome la palabra ahora si yo hablo de Adriana como hablando de Adriana y Adriana este Adriana el otro yo no estoy invitando Adriana a tomar la palabra y contestarlo entonces Habermas dice un tipo de actitud es una actitud objetivante yo objetivo no estoy dialogando con esa persona estoy dialogando con otros de esa persona mientras que la actitud realizativa es invitar al otro a tomar la palabra y contestarlo entonces eso se hace cuando se toma postura si yo con el ego la juego de misterioso y después voy y publico en mi libro que todos los legos son unos pelotudos o que viendo la lucha que hacen no estable realmente la comunicación con esa persona eso no quiere decir que yo tengo que ir a cualquier lado y observar y empezar a levantar el dedito a veces es tan simple como llevarles el libro digamos no es que Habermas dice una guía de cómo hacer esto lo que dice es que hay dos formas de establecer una actitud con lo que se estudia considerando al otro como capaz de cuestionar mi pretensión de validez o considerándolo como incapaz yo tengo dos ejemplos muy bobos pero que me gusta darlos perdón el que me extiendo pero creo que así ayuda a que se entienda un ejemplo es en el año de 2002 entre todas las cosas que pasaron estuvo el fenómeno de las fábricas recuperadas el crecimiento de fábricas abandonadas por los dueños y tomadas por los trabajadores muchos equipos de investigación del Instituto Gino Germani que es uno de los institutos de investigación de la facultad el más grande se dedicaron a estudiar sobre fábricas recuperadas y en el año 2006 en el comité académico del Germani se hicieron presentes no recuerdo pero representantes de o trabajadores de una de las cooperativas viniendo a preguntar bueno nosotros queremos saber qué hicieron con todo lo que lo que investigaron o sea vinieron nos entrevistaron a todos estuvieron ahí un montón de tiempo sentados mirando lo que hacíamos bueno ahora qué hicieron con eso porque en una de esas nos leemos y nos sirve no sé capaz capaz que sirve lo que investigaron pero queremos interpelando a la comunidad del instituto decir bueno muéstrennos lo que queremos poder estar en discusión con ustedes eso es una forma de decir bueno queremos entrar a la estructura realizativa somos capaces de entender esto otra tontería son ejemplos tontos nunca le hacen justicia a todo el concepto pero bueno sirven para el doctorado en una materia que era metodología cuali hicimos observación participante no observación no participante y entrevista para una investigación para la monografía se nos ocurrió a mí y a otros compañeros y a otros colegas se nos ocurrió investigar sobre iglesias pentecostales entonces fuimos a dos iglesias elegimos una de un barrio más cheto otra de un otro menos fuimos a ver como la ceremonia el rito la cosa el servicio se depende elijan el nombre que quieran asistimos ahí tomamos nota y antes de cada servicio entrevistamos a la gente no tan bueno como llegaste acá en todos los casos la trayectoria que narraban los entrevistas era la misma yo venía mal venía mal con lo que fuere venía mal venía mal venía mal y encontré este lugar y acá me contuvieron y acá las cosas cambiaron la gente cuando contaba esa historia esa trayectoria le movilizaban cosas nadie cuenta venía mal de manera gratuita venía mal algo malo realmente malo mucha gente que yo entrevistaba se podía llorar cuando yo me entrevistaba y ahí a mí me digo este ejemplo muy bo pero lo que me pasó a mí como investigador ahí era un ejercicio era que yo iba sin ningún compromiso de nada antes de irme a comer una pizza con mis amigos un viernes a la noche a entrevistar gente y lo que me encontró es que esa gente se movilizaba se emocionaba se ponía mal para que yo pruebe una materia había algo ahí que a mí me hacía ruido cuando lo hice y que hablo un poco de esto digamos cuando uno toma a lo que estudia como objeto como una fuente de información nada más no se hace cargo de nada de lo que pasa en esa relación en definitiva todo es acción comunicativa y en definitiva una entrevista también por la parte de una acción comunicativa esos ruidos aparecen esas contradicciones en eso que es una comunicación pero que no es una comunicación del todo aparece un poco quiero dejar planteado esto la propuesta metodológica de armas tiene que ver con no neutralidad valorativa tiene que ver con la posibilidad de que el otro juzgue mis pretensiones de validez y la objetividad esto no lo planteé aparece en ese intercambio la objetividad aparece por la intersubjetividad la objetividad no aparece porque hay un método que se sigue firmemente la objetividad surge del intercambio surge de la posibilidad de poniendo mi prejuicio sobre la mesa y el otro poniendo su prejuicio sobre la mesa rehacer cambiar nuestra forma de construir ese mundo de una manera que sea válida para todos los interlocutores y eso sería objetivo para si uno va a la neutralidad laborativa no ponen en juego esos valores esos prejuicios nunca los cambia y entonces no hay objetividad se construye efectivamente Juan Cruz se fue los saludo y digo dos cosas más y me voy y los dejo irse a todos la última cosa es Habermas habla del científico como un participante virtual la expresión me parece muy útil porque tiene dos palabras que significan dos cosas distintas y es lo que en definitiva hay que entender ¿por qué el científico participa? bueno el científico participa del intercambio de argumentos el científico social en la medida en que no es neutral en la medida en que pone todos sus valores que es criticado o que critica etcétera etcétera participa participa en la comunicación pero su objetivo es solamente entender entonces su participación no es una participación real o efectiva es una participación virtual porque el científico cuando entiende termina su participación termina en entender mientras que para los actores sociales para nosotros en la vía cotidiana entender es el primer paso para una cosa que viene después que es coordinar acciones nosotros en la vía cotidiana intercambiamos argumentos entramos en acción comunicativa nos convencemos unos a los otros llegamos a un acuerdo y cuando llegamos a un acuerdo después hacemos algo juntos no llegamos a un acuerdo porque sí yo siempre doy el ejemplo de si hubiera un incendio en el aula entonces decimos no, no es un incendio sí, hay fuego mirá, no el humo es negro ah, bueno, es un incendio bueno, seguimos hablando no si estamos acordando que es un incendio salimos evacuando salimos corriendo entonces la acción comunicativa apunta al entendimiento pero después del entendimiento en la vía cotidiana viene algo más que es hacer cosas juntos coordinar acciones el cientista social participa de la comunicación pero después no coordina acciones con los legos se queda en el entendimiento se queda en entender cuando entiende se vuelve a su casa o a su instituto y escribe libros mientras que el lego los legos coordinan acciones entonces para Avermas hay participación pero esa participación es virtual ¿sí? cuando Avermas mira a Schutz dice lo de Schutz no es participación porque el científico se cree que es neutral entonces no es participación lo mío es participación pero yo no me vuelvo un lego no me vuelvo no me convierto en la comunidad de esos legos que están ahí participando porque yo no coordino acciones entonces es una participación pero es virtual ¿sí? pues estos conceptos son fundamentales porque es la propuesta metodológica de Avermas no hay neutralidad valorativa hay objetividad hay actitud realizativa y hay participación virtual esos cuatro conceptos que les tiene que quedar porque esa es la propuesta metodológica de Avermas ¿sí? perdón una pregunta pero ¿y el científico entonces cuando quiere accionar tiene que entre comillas ¿no? convertirse en un lego bueno sí claro bueno la ciencia es una actividad distinta de la vida cotidiana Avermas no cambia eso la ciencia puede ser distinta a la vida cotidiana porque es una actividad superior y es la única forma de racionalidad o es una actividad distinta porque percibe un objetivo distinto o porque tiene una forma de funcionar distinta ¿sí? Avermas dice la ciencia percibe un interés la ciencia se vale de un tipo de racionalidad que es común a toda la vida cotidiana la acción común la racionalidad comunicativa en todo sentido es igual pero después el científico escribe libros escribe libros esos libros están sometidos al escrutinio y al control de otros científicos pero eso sigue estando por eso Avermas no renuncia a la idea de objetividad lo que dice es la objetividad se alcanza cuando uno reconoce el interés que tiene cuando uno pone en juego la crítica hacia las pretensiones de validez de los legos y deja que los legos critiquen las pretensiones de validez del científico No, está bien pero yo lo que no entiendo es digo, es como no sé, para llevarlo a términos de hoy es como que no no existe el científico militante ponele es decir, no existe el científico que acciona el científico hace lo que hace entiende escribe libros y después cuando acciona sigue siendo científico es por eso es lo que pregunto no entiendo mucho eso lo que dice la participación virtual solamente No, a ver varias cosas ahí en primer lugar el científico reconoce que seguía por un interés en ese sentido podría ser marxista gramsciano y todo eso el científico reconoce que tiene un interés por la emancipación y si no reconoce que tiene un interés por la emancipación tiene un interés de dominio técnico es más compleja la teoría de los intereses de abramas pero básicamente o estás de un lado o estás del otro entonces el interés emancipatorio está en las armas y ese interés emancipatorio está también desde el punto de vista de marcar la condición de simetría entre el científico y el del en ese sentido ahora es científico si no no hablamos de actividad científica el científico produce eso digamos no produce otros contenidos en producir esos contenidos contribuye a la emancipación o puede contribuir a la emancipación sí en un sentido muy parecido al de Giddens en el sentido de ofrecer elementos para criticar los nodos irracionales o los focos de poder que están envueltos en nuestra actividad cotidiana lo devela de alguna manera devela miren acá lo están cagando ustedes no se dan cuenta pero esto es ofresivo pero no lo devela porque él sabe más lo devela en la comunicación en esa participación virtual lo devela después el científico no es el que presiona el que hace acción directa el que se moviliza o por lo menos no es parte de la actividad científica la persona es la misma después va y se moviliza pero la actividad científica consiste en ese proceso y ese proceso por supuesto contribuye a la emancipación en este sentido cambia los contenidos de lo que creemos como válido en distintos aspectos está bien esa está ahí eso no quiere decir que convenza nuevamente entendimiento y consenso podemos no estar de acuerdo pero el punto es que identifiquemos que hay un argumento en eso bueno cuando Guiness dice toda teoría es inevitablemente crítica porque juega en la justificación o crítica de los contenidos de la conciencia práctica discursiva bueno eso es muy poco pero bueno eso es lo que sigue ¿Puede repetir los elementos del método científico en Abrams por favor? Sí Andrés primero la idea está de objetividad sin neutralidad valorativa hay un concepto de objetividad de Abrams ese concepto de objetividad de Abrams niega la neutralidad valorativa ¿Por qué? porque la neutralidad valorativa es no comunicarse no comunicarse no acceder a ningún a ningún ámbito objetual para investigar por ejemplo bueno tercero la actitud que tiene que tener el científico frente a los legos es lo que Abrams llama actitud realizativa que se opone a la actitud objetivante que se opone a considerar a los legos como objetos construirlos como objetos y número cuatro estas cosas se solapan unas con otras y número cuatro la forma que asume la actividad de científico cuando hace trabajo de campo es de participación virtual participa de la comunicación pero no coordina acciones podrán ver que todo esto es consecuencia de la teoría social de Abrams si Abrams no tuvieron una teoría del sentido como un sentido que se construye intersubjetivamente por el enjuiciamiento de pretensiones de validez por la crítica de pretensiones de validez no tendría sentido nada de toda esta propuesta metodológica por eso tenemos que destinarle a la teoría dos tercios de la clase a hablar de la ontología social y un tercio a hablar de la metodología bueno ¿algo más? bueno hay muchísimo más preguntas ya pensadas o quieren que repita algo oye ¿cuál es el tercero que dijo después de actitudes científicas frente a los legos? Respondo a los renata después creo que lo hizo alguien ahí decía objetividad sí neutralidad relativa actitud realizativa opuesta a la actitud objetivante participación virtual Luis ¿alguien habló? sí sobre la teoría del lenguaje profesor ah la teoría del lenguaje bueno armas tienen a ver armas de salud de la teoría que es la que se conoce como pragmática formal ¿qué es la pragmática? bueno esto va a tomarnos un rato pero a ver pragmática es un aspecto de la semiosis vamos a hacer a ver si puedo la pragmática es un aspecto de la semiosis ¿qué es la semiosis? bueno un par de autores entre ellos un libro muy famoso de la década del 20 de un tipo que se llama Charles Morris en un libro que se llama fundamentos de la teoría de los signos Morris dice y después lo toma Peirce y que se yo y otra gente dice que la comunicación la semiosis depende de tres tres elementos un elemento no me acuerdo los nombres que le pone va a ser genérico no son los conceptos correctos un elemento son los signos que usamos si vamos a hacer una S otro elemento son los referentes es decir los objetos extralingüísticos a los que nos referimos ¿sí? y un tercer elemento tiene que ver con los hablantes los que usamos esos signos nosotros hablamos nosotros los comunicamos usando signos esos signos se refieren a cosas que están en el mundo dice Morris ahora dice según cómo se relacionan estos tres elementos de la semiosis nosotros podemos establecer distintas disciplinas entre los hablantes y la referencia no hay ninguna relación inmediata posible no podemos relacionarnos con el mundo si no es a través del lenguaje entonces vamos a tener un tipo de relación que es los hablantes con los signos la relación de los hablantes con los signos se llama perdón vamos a hacer esto la relación con los signos segundo la relación de los signos con la referencia y tercero la relación de los signos entre sí la relación de los signos entre sí es la sintaxis bueno no me sale escribir puedo agregar texto es la sintaxis hey hace algo ahí está bueno no puedo escribir no sé por qué no puedo escribir sintaxis la relación de los signos con el mundo con la referencia es la semántica semántica tiene que ver con lo que es verdadero falso etcétera el semántico es la relación entre los signos y las cosas la referencia finalmente la relación que tienen los signos con los hablantes que establecen los signos con los hablantes se llama pragmática las cosas que hacemos usando signos como relacionamos entre nosotros usando signos ¿sí? bien ahora eso que es una disminución de la semiosis es también una corriente de filosofía una corriente de filosofía que entiende el lenguaje en términos puramente pragmáticos si ustedes ven el programa de toda la materia cuando vayan a Popper a Carnap y a todos esos van a entender que ellos piensan al lenguaje solamente desde el punto de vista semántico por eso Carnap es el líder de lo que se llama giro semanticista del lenguaje mientras que los autores de la segunda parte son del giro pragmatista del lenguaje ¿por qué? porque empiezan a pensar a lo social como analogía con el aspecto pragmático del lenguaje que es como el lenguaje nos permite relacionarnos entre nosotros ya no nos importa como el lenguaje nos permite relacionarnos con el mundo lo que nos importa es como nosotros interactuamos a partir del lenguaje entonces hace énfasis en los aspectos prácticos pragmáticos del lenguaje antes que el énfasis en los aspectos semánticos del lenguaje que es como el lenguaje se relaciona con el mundo ¿sí? entonces esta filosofía pragmática tiene que ver con estos aspectos prácticos de interacción de interacción pura Habermas piensa entonces que nosotros interactuamos entre nosotros construyendo una idea del mundo que nos sirve para interactuar no hay nada del mundo que esté ahí no le importa lo que hay ahí del mundo por fuera de nuestra interacción el mundo es el horizonte de la interacción eso es una definición pragmática del mundo es una definición pragmática del lenguaje porque enfatiza el aspecto práctico de la interacción que ofrece el lenguaje por sobre los aspectos sintácticos y semánticos sobre los cuales habla Carnap y Popper más o menos perdón esta idea de acto de habla de Austin que toma a ver más es puramente pragmática la acción de hablar hablar es una acción todo lo que dice Popper de los aspectos lógicos de la ciencia qué sé yo es el lenguaje no tiene nada que ver con alguien diciéndolo el lenguaje son palabras ordenadas en oraciones oraciones que pueden ser armar castillos de naipes que son teorías y lo que hay que ver es si esas teorías y esos enunciados son coherentes si esos enunciados se pueden justificar empíricamente o no pero es una idea del lenguaje donde nadie habla mientras que el lenguaje para armas es la posibilidad de hacer acciones una perspectiva del lenguaje que piensa el lenguaje como la posibilidad para actuar es una perspectiva pragmática una perspectiva que piensa el lenguaje como enunciado que tiene una relación de verdad o falsedad con el mundo es una perspectiva semántica una perspectiva que solamente piensa el lenguaje como enunciado el discurso como enunciado que son coherentes o incoherentes entre sí es una perspectiva sintáctica de esas perspectivas armas elige la pragmática dependiendo de los elementos qué pasa qué pasa con qué bueno estos son 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 tres aspectos de la comunicación los tres pesan igual en la comunicación pero uno puede pensar una teoría del lenguaje reforzando enfatizando uno por sobre los otros en la materia la primera parte de la materia refuerza el aspecto semántico la segunda parte de la materia refuerza el aspecto pragmático hablar es actuar hablar es praxis es práctica bueno es mucho más largo que eso pero siendo las 11.52 quiero ser breve ¿no? ¿algún otro comentario? pregunta yo no me acuerdo cómo voy a estar lo de Slido y a esta altura del partido ya no quiero aprenderlo más así que lo que sí puedo hacer es en el campus decir hola cualquier pregunta que tengan diríjanla por acá y pueden ser preguntar o sea qué dice Abraham ¿no? no pero bueno pero tampoco tiene que ser una formulación de en la página 25 dudo si la perspectiva no sé qué no puede ser tan elaborada de buscar un intermedio pero pregunten por ahí porque así yo después capaz grabo un videíto o o contesto o depende ¿hay algo en el texto que deberíamos hacer énfasis en la lectura? ¿hay cosas en específico que deberíamos no sé leer lo que les va a pasar con el texto de armas es que si lo leen en la perspectiva de lo que yo estoy dando va a haber largos parrafadas que no tienen interés son relevantes y va a ser páginas y páginas y páginas también va a pasar que las cosas que estoy diciendo probablemente en algunas cosas estén muy claramente puestas y muy claramente condensadas esto de la relación reflexiva de actor y mundo eso va a estar lo van a encontrar muy claramente y otras partes mucho más perdidas entonces le dan todo no es el mejor esfuerzo de síntesis pero le dan todo si pueden busquen ese texto de Federico que organiza mucho si puedo lo voy a subir voy a fijar si está subido si no está subido lo voy a subir ¿algo más? perfecto bueno quedan liberados después voy a dar lo mismo pueden asistir si quieren o no Dios sabe que no bueno así que dejo no 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 no